Muy buenas a todos, estamos en el podcast del Grupo de Estudios Ángeles, soy el iniciado Alejandro Delgado. Nos encontramos junto al iniciado Luis Francisco Roldán, el aprendiz Cristian Ortiz y el musicólogo y profesor Ángel Alejandro Velasco. Hablaremos sobre la música de Semana Santa, especialmente en la ciudad de Linare. Vamos a ello. Bueno, Alejandro, bienvenido. Bueno, yo he captado hasta por aquí. Un placer, para nosotros también. Bueno, primero, para poner en situación tanto a los trabajantes como a nosotros mismos, ¿cómo te iniciaste, por así decir, en las bandas y en las semanas, Ángel? Pues la verdad que fue de la mano, las dos. Yo era estudiante de los salesianos y creo que estando yo en primaria o en la ESO, llegaron una cartita, la típica cartita que os dan a los padres para que la firme. Y en esa carta ponía que se iba a fundar la banda de cabecera de los estudiantes, que por eso hoy es banda salesiana de los estudiantes. Llegué con la carta a mi casa y le dije a mis padres, oye, que quiero salir en la banda. Pero ¿cómo va a salir? Y yo que sí, que sí, que sí. Yo ya había salido un par de veces del penitente de Nazareno en el rescate, pero como hemos salido prácticamente todos. Tu padre te dice, venga, ¿qué vas a salir del penitente con la hermandad de tu vida? Venga, pues sí. La de tu familia. Venga, pues sí, pues salgo. Me gustaba la Semana Santa, pero yo música la suspendía siempre. Yo música era un legal, yo la flauta no sabía tocarla, todo suspenso. Me aprobaba el profesor por pena, sí me aprobaba, lo tenía que aprobar la última. Y mi padre, pero si la música no entiende, digo, pero bueno, yo lo intento. Me gustó, me dejaron mis padres meterme, me gustó allí los ensayos que estábamos haciendo de percusión y yo sin tener ni idea de conservatorio ni nada, dije, yo me quiero meter al conservatorio. Hablé con mis padres, con un amigo y tal, y dije, esto es como una academia, ¿no? Me podré meter ahora en diciembre o en enero. Y ya me enteré que no, que iba por curso. Entonces tenía yo 12 años así, y normalmente se meten los niños en el conservatorio cuando tienen 8 años. Pues yo ya tendría 12, ya había pasado como 4 o 5 años de la edad con la que te tienes que meter, y yo no tenía ni idea de música, pero yo quería aprender. Cuando ya es septiembre y ya me puedo meter, pues yo había salido con la caja o con el tambor el primer año en los estudiantes, que salimos todo así como, en fin, como una sudaderilla, como una pañama el primer año. Hago la prueba, o sea, no hay que cantar ya más, y tenía que elegir instrumentos. Tenía que elegir instrumentos y no existía la modalidad de percusión, porque yo quería percusión. Todos los nenes chicos tienen prioridad de elegir antes que los mayores. Entonces hay gente de todos los mayores de niños de 8 años, todos trompetas, violín, pianos, son los que más gustan a los nenes, pues iban cogiendo, y ya quedan los que menos gustan. Y a lo mejor si un padre se mete con 40 años le va a quedar bombardino, le va a quedar trombó, le va a quedar los que los nenes no lo ven llamativos, por desgracia, ¿no? Y yo elegí trompa. Y yo eché 4 meses o así en el cruzatorio con trompa, pero yo quería trompeta. Y desgracia de mí, porque yo ahora mismo el instrumento que a mí más me llama era la trompa, no sé por qué la abandoné, pero bueno, cosas de viaje chicos. Me cambié a trompa, me dejaron cambiarme a trompeta que diga, y estuve en el cruzatorio ahí ya, pues, 6 años. Hasta que, estando ya en bachillet, en segundo de bachillet, decidí meterme... Estuve un día buscando, yo sabía que quería hacer algo de música, pero estaba en primero de profesional. Entonces no podía meterme, no podía esperar 5 años a poder hacer superior y meterme en una carrera. Entonces me empecé a investigar carreras de música que se podrían hacer con la universidad. Y me encontré en que existía musicología. Y entonces no me lo pensé. Yo me acuerdo que eso era como febrero, una tarde de febrero, quedaban 4 meses para hacer actividad. Yo con toda la calma, no sabía qué carrera iba a estudiar, pero yo sabía que era algo de música. La busqué, sabía que existía, había nota de corte. Vi que estaba en un 5, un 6, un 7 y dije, entro seguro. Y no me preocupé, dije, tengo esto clarísimo, voy a entrar. Y luego, como curiosidad, la primera puse musicología, pero sí es verdad que la segunda, de las terceras acciones fue en arqueología y fueron historia. Y es que es mi segunda pasión. Es mi segunda pasión. Qué curioso, qué curioso. Sí, y aparte de ser profesor de música, sí es verdad que en Granada también estaba dando clases de historia. Es mi segunda pasión, me encanta. Y ya una vez empecé a hacer musicología allí, sí es cierto que estuve un año más con el conservatorio, pero lo acabé dejando, acabé dejando el conservatorio en segundo de profesional. Sí es cierto que luego eché otro año en cuarto de elemental de percusión, porque yo quería hacer percusión, yo tenía mi venita de que yo quería hacer percusión, y hice percusión un año. Pero es verdad que los que han hecho conservatorio, compaginado con una carrera universitaria, saben que eso es muy difícil de llevar, que hay gente que lo lleve y lo consigue, pero es verdad que es un agobio y sacarlo para adelante es complicado. Entonces, por eso explico que la música y la Semana Santa siempre han ido de la mano conmigo. O sea, entré a la música gracias a la Semana Santa. O sea, que a la Semana Santa le debo todo, como es hoy en día, vaya. Vale. Y cuando estabas en la universidad haciendo la carrera de musicología, ¿seguías tocando el tema de la Semana Santa en algún trabajo, alguna asignatura o algo por el estilo? Sí, o sea, siempre que el trabajo lo permitía, alguna asignatura, siempre intentaba abordarlo. Por ejemplo, hice el TFG, trabajo final de grado, sí lo hice sobre la banda de cabecera de la aspiración. Lo quería hacer más general de la banda de cabecera, pero mi tutor me dijo, son muchas bandas, son muchos años, tienes que centrarte en una. Y justo ese año se hacía el 50 aniversario de la banda de cabecera de la aspiración, que era la primera, y lo tuve claro. Porque también es verdad que me enamoré de la banda de cabecera, de lo que es la parte de viento, porque el estudiante era más que la percusión. Ahí me enamoré de la percusión del estudiante, que tiene... En fin, hoy en día también es de las mejores percusiones que hay de banda de cabecera. Pero el viento me enamoré de la aspiración cuando me compré el disco de que sacaron en 2009, 40 años después, que es un discazo, yo por ahí lo tendré. O estar en el coche de mi padre. Y a tu pregunta, por eso elegí la de la aspiración. Pero sí es verdad que otras asignaturas, como por ejemplo una que teníamos de ópera y zarzuela, exponiendo a la profesora algo relacionado con la asignatura, nos puso una ópera de Alfredo... Bueno, que cantaba Alfredo Crao, que es un tenor de los más importantes de España. Y digo, uy, pero si la melodía me suena. Está explicando cosas de ópera y zarzuela, pero a mí la melodía me suena. Digo, si esto es una marcha de Semana Santa. Y empezando ya a indagar, había que hacer un trabajo final de esa asignatura. Y dije, voy a investigar. Quiero investigar sobre Margot, porque viene de una zarzuela, de Joaquín Turina, de una adaptación. Que luego de esa zarzuela salió la marcha Margot, pero no encontraba información a la cual puede hacer el trabajo. Estábamos como todo muy... No se encontraba mucha información. Y ya fue cuando... De lo que te estaba comentando, de esta canción de Alfredo Crao, que es... ¿Cómo era? Caminante... Lo tengo por aquí puesto. No me acuerdo. Que era donde en una zarzuela. ¿Eh? Caminante Errante o algo así era. Y que es la marcha Alma de Dios. Y entonces empecé a investigar por ahí el trabajo. Pues genial. De hecho, le pedí la partitura a Juan Luis, al directo de La Pasión. Porque el trabajo que hice fue comparar la partitura original o la canción original con luego la adaptación, que es diferencial, que es similitudes. Porque la marcha, por ejemplo, empieza con algo más militar, que no está en la canción original. Y una vez de la entradita, más de corneta, más introductoria, mucho más de un corte militar, pasa a la parte cantada de tenor de zarzuela, que es la adaptación. Y luego una parte de la adaptación que no se coge para la marcha, no se adapta. Entonces, pues hice esa comparativa, que la verdad que es muy interesante. Vale, de acuerdo. Aparte, ahora mismo, aunque ya lo has dicho, ahora mismo pertenece a La Pasión, ¿correcto? Sí. Vale. ¿Qué similitudes nos podrías llegar a decir que hay entre, o diferencias entre las bandas de cabecera, para la gente inexperta, por ejemplo, como yo, entre las otras bandas? Bueno, a ver, es complicado, porque incluso hoy en día hay debate respecto a la diferencia de la banda de cabecera respecto al resto de bandas que hay en Semana Santa. Porque, por ejemplo, la banda de cabecera, lo que es la plantilla, la plantilla de instrumentos son los instrumentos que conforman esa banda. La banda de cabecera es una banda sinfónica. ¿Por qué es una banda sinfónica? Porque tiene sección de viento madera, tiene sección de viento metal, tiene percusión, pero también algunas veces se acompaña a otro tipo de instrumentos. Pero bueno, al fin y al cabo es una banda, tiene una plantilla de una banda de música. O sea que, en ese sentido, lo tenemos que emparejar como si fuera una banda de música que acompaña a un palio. Una banda de palio, seré muy cofrade, es una banda de palio. Por lo que, instrumentalmente, son, digamos, los mismos instrumentos. Pero a la hora de interpretar las marchas, las marchas de palio van a un ritmo, digamos, entre comillas, rápido. Lo que es las bandas de connected tambores y las capacidades musicales que acompañan a los cristos, a los misterios, es un ritmo, digamos, normal, ¿vale? Y la banda de cabecera es un ritmo más lento, como si fueran tres velocidades de un coche. Estas agrupaciones musicales y estas bandas de connected tambores tienen sección de viento metal y percusión, pero no tienen viento madera como tiene la banda de música. Entonces, lo que es la plantilla, estaremos hablando de que es una banda de música. La velocidad en la que se interpreta la marcha, es cierto que no se parece a ninguna de las dos, pero estamos hablando solamente de la velocidad. Pero sigue siendo la marcha, porque las marchas, como género musical, el único fin es que tú puedas tocarla mientras que vas caminando con ellas. Por eso es una marcha, que viene de las antiguas marchas militares. Bueno, y luego, interpretativamente, ahí es donde está el debate, porque existe una crítica hacia la banda de cabecera en la que se dice que se adaptan cosas que no tienen que interpretarse en una situación de penitencia. Y aquí hay una crítica muy gorda, pero es que el género de las marchas de procesión surge porque a mitad del siglo XIX hay arreglistas españoles que escuchaban, porque los reyes de esta época españoles escuchaban ópera italiana, porque eran fans de las óperas italianas, y estos arreglistas escuchaban también ópera italiana porque es lo que se escuchaba en España. Y estos arreglistas, que se tocaban marchas militares en esta época en España tras las imágenes, lo que hacen es coger las marchas fúnebres de esa ópera, porque la ópera es drama, siempre muere alguien, entonces un cortejo fúnebre en esa ópera, y esa marcha fúnebre, si gustaba, decía, ah, pues si esto se parece a lo que hacemos y es mucho más melódico. Entonces hacían un arreglo y lo publicaban en revistas musicales de la época. Esas revistas se repartían por el país y había bandas que los compraban. Claro, los arreglistas ganaban un dinero con eso, y la banda de música empezaron a incorporar arreglos de óperas. Por ejemplo, la primera marcha es Ion en 1858, pero luego, durante décadas, se siguen comprando estas adaptaciones de óperas como, por ejemplo, lo tengo por aquí, el Ocaso de los Dioses, que es de Wagner, que es una marcha de procesión también muy conocida. ¿Por qué se tocaba? Pues porque es que no existía el género, se estaba inventando, se estaba gestando, digamos. Y luego también había otras óperas, obras, como es Julio César de Schumann, que también se interpretaba tras las imágenes de Virgen, tras los palios. Incluso también tengo por aquí apuntado, que esto es del trabajo que hice para la asignatura, la marcha fúnebre de Chopin. Y luego, como otra cosa curiosa que os he comentado antes de grabar, la agrupación música de La Pasión de Linares, que es una de las más conocidas en Iván de Luz, que está dos días en Sevilla, cuando se funda en 1996, la primera obra que se interpreta en ese primer ensayo es una marcha que se llama La Pasión. Y una marcha que se llama La Pasión, cuyo compositor es Johann Sebastian Bach. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esas marchas fúnebres y ese carácter fúnebre de cierta ópera o de cierta obra de carácter religioso, pues la gente la adaptaba en estos primeros momentos. Incluso luego también más tarde se ha seguido realizando hasta hace pocos años. Por ejemplo, Despojá de Jaén metió una marcha que era una espectacular, que por más que la encuentro, por más que la busco, no la encuentro, cuyo solo de trompeta espectacular era la banda sonora de El Bueno, El Feo y El Malo. A lo que te estás refiriendo es que se critica que en la banda de cabecera actuales se coja la referencia de música actual, de banda sonora, de tal, de cual, de música que se entiende que no es de Semana Santa, típicamente de Semana Santa. Cuando, durante toda la vida, se ha usado música de todo, de los ámbitos que se usaban en aquella época, música de aquella época, y se arreglaban para la Semana Santa. Sí, sí, sí. O sea, las marchas de protección, el género de marcha de protección, para, digamos, para estar en Semana Santa, surge con esto que te estoy comentando, con estas adaptaciones de Dios, con el pacto de los dioses... Claro, claro. Pero comentabas que antes de eso ya se tocaban marchas militares. Se tocaban marchas más de carácter militar. Incluso, no me quiero remontar más antes, pero obviamente existía en Sevilla clarines, como los tropeteros que tenemos aquí, eso llegó a existir para acompañar las imágenes cuando se levantaban los pasos, cuando había tambores destemplados, como lo tenemos en el Santo Entierro. Pues había ese tipo de acompañamiento, ¿vale? Y en esta mitad del siglo XIX, cuando se empiezan a surgir estas adaptaciones de Dios, el otro día lo vi, pero no me quedé en cómo fue cada cosa. La cosa es que entre elegir esta banda de música, o sea, acompañar al Cristo, o acompañar a la Virgen, la banda de música, en esta época es cuando ya empiezan a acompañar a la Virgen. Y el Cristo lo acompañan, ese tipo de tambores destemplados, o un grupo de capillas chiquititos, de dos o tres instrumentos, el Cristo se empieza a acompañar de otra forma. La banda de música queda para, digamos, el palio o para la Virgen. Luego, la banda con el tambor y el palio musical, eso surge luego ya mucho más tarde. Por ejemplo, yo te he comentado antes que la primera adaptación, digamos, la primera marcha de procesión para la Semana Santa es en 1858. Pues la primera composición original, alguien que se siente, es decir, voy a componer yo una marcha de procesión para mi Cristo, para mi Virgen, y es la primera. Antes se hacían varias, muchas adaptaciones, pero la primera es, lo tengo por aquí en 1895. Han pasado casi cuatro décadas. Casi cuatro décadas. Ha pasado mucho tiempo. ¿Vale? ¿Décadas han pasado más? Ah, entre una... Entre 1858 y 1895. Casi cuatro. Han pasado 37 años. Yo ya diría desde tu punto de vista, ¿qué crees que se hacen? ¿Más adaptaciones o más composiciones? Al día de hoy. Es que, claro, aquí pasa una cosa. Yo lo que estaba comentando antes con Despojado, incluso hay también una banda de Despojado de Granada que también tenía una marcha que era el Fantasma de la Ópera. Tenía el detalle de ti, 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 ti. Lo tenían también. Y lo que... Y lo que pasa con esto es que las bandas de cabecera en un primer momento, es que ya me tendría que explicar mucho, 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 me tenía que remontar al principio. Ahora si queréis me remonto al principio, pero a grandes rasgos, las bandas de cabecera, estas adaptaciones de bandas sonoras, es relativamente moderno. Ya se hacían, pero se empezó a popularizar sobre mediados, finales de los 90, y en los años 2000 es cuando ya, digamos, todas las bandas de cabecera empiezan ya a adaptar bandas sonoras, canciones de la oreja de vango, canciones de una cosa, de otra. Es algo relativamente moderno. Antes las bandas de cabecera tocaban marchas fúnebres. ¿Por qué? Porque eran una banda de música. Eran una banda de música. Entonces, tocamos, marcha, es banda de música. Que este cambio de banda de música a banda de cabecera, que podemos entenderla como algo distinto, aunque dices tú que tienen los mismos instrumentos, es reciente, es de hace poco cuando han empezado a diferenciarse. Sí, 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 sí. O sea, la banda de cabecera, si tú ves los banderines antiguos, ponía banda o rescate, banda, expiración, banda, no eran bandas de cabecera, eran la banda de la hermandad. Y la banda de la hermandad era la que abría el cortejo. La denominación de banda de cabecera también es algo relativamente reciente, que no sabría decirte ya en qué año se empieza la gente a popularizar, es decir, banda de cabecera, banda de cabecera. Eso habría que investigarlo, no lo he investigado la verdad. Pero es relativamente moderno. Antes las bandas de cabecera eran las bandas de la hermandad. Por eso surgen luego esas bandas chicas, las del rescate, que sigue existiendo la de M. Dolores, la banda chica que existía de la aspiración, la que existía del nazareno. ¿Por qué? Porque la banda de la hermandad, la grande, digamos, era la que estaba en la cabecera. Interesante. Claro, has dicho antes que no quería remontarte al inicio, pero vamos ya a ir tirando por ahí para ir encauzando el tema. Ha hablado de que había una especie de trompetas que indicaban el levantamiento en los pasos con unos toques, que había también unos tambores destemplados, que aquí en Linares, si no me equivoco, el santo entierro conserva dos tambores de hace unos 400 años, uno en mejor estado que el otro, pero ahí los tiene, algo bastante interesante y curioso. En Linares, en qué momento... Bueno, aparte de los trompeteros, nos quedan todavía en la Santa Cena, en el nazareno, incluso en el rescate, si no me equivoco. En Linares, en qué momento estos acompañamientos, digamos, más tradicionales, comienzan a volverse secundarios, sobre los tambores destemplados, que sí, sí, uno es el santo entierro, y los pasos poco a poco comienzan a verse acompañados de bandas, como me he explicado. ¿Hay algún punto en el que se llega a partir de este año concreto, o alguna moda que se vaya imponiendo poco a poco en algún momento? Ostras, pues no sabía decirte, porque yo, por ejemplo, los años que tengo estudiado de la historia de la Semana Santa y de la música, son sobre todo a partir del año 60, hasta los actuales. Lo que había antes, lo desconozco, porque la mayoría de estudios, aunque si te pones sobre la historia de Linares, lo averigua, pero la mayoría de estudios, cuando te refieres a marcha de protección y te tienes que ir atrás, o no marcha de protección, sino la música que se hacía en Semana Santa, ojo, es que la mayoría se van para Sevilla para ver lo que pasaba allí, la verdad. Entonces, lo que había antes en Linares, sí es cierto que, por ejemplo, los trompeteros, lo otro día estuve leyendo y al principio del siglo XX ya existían la hermandad de Nazareno. O sea, los trompeteros, algo que ya existía aquí en la ciudad. Y el tema de acompañamiento musical, sí es cierto que banda de música sí existía. La municipal, cuando su director era Alfredo Martos, había composiciones muy interesantes, como Santo Entierro, Rescate, o sea, había varias marchas compuestas por Alfredo Martos, que son preciosas, que yo lo he tocado a la banda sinfónica y son preciosas, y que yo creo que las bandas de música de Linares deberían de tocar muchísimo más, porque son nuestras marchas. Son marchas de palio, son marchas muy fúnebres y son preciosas. Y de un composito de Linares... No hay registro de que esas marchas que tienen, esos nombres de titulares, de cofradías y armandades que existían entonces, que siguen existiendo ahora, se tocaran la procesión, sino que a lo mejor se tocaban en conciertos y ya está. No, se tocaba en la procesión, claro, se tocaba en la procesión. Sí, sí, o sea, la banda municipal tocaba seguramente, lo desconozco, no lo sé, pero supongo que la haría en todas las procesiones, tampoco había antes tantas procesiones como hay ahora. O sea, a lo mejor saldría una el domingo, otra el martes, una jueves o dos, entonces la banda municipal estaría plurimpeada, saldría todos los días o ya que es municipal y estarían todas. Y entonces, claro, se tocaban estas marchas. De hecho, la más conocida, digamos, la que más destacó de todas ellas es Santo Entierro, que la banda de cabecera del nazareno la tocaba, la gastó, que es preciosa, esa marcha es preciosa. Y la tocó y la metió en el disco que sacó el nazareno. No sé si tienen dos discos, yo creo que tienen uno. Ese disco está en esa marcha y es preciosa y el de Alfredo Marto. Y yo creo que hace falta reivindicar esas marchas, que son preciosas, son, vamos, no tenemos que ir a otro lado. Y es que son espectaculares. Yo te digo, la banda sinfónica yo lo desconocía totalmente. Alfredo Marto, la banda, la banda. Alfredo Marto también componía y compuso zarzuela y compuso... Pero las marchas hicimos, me acuerdo, un concierto solamente de sus marchas y es que son preciosas y son muañejas y de una sonoridad, en fin, a mí me encantan. Vale, pues ya pasando de este momento en el que dices que no dominas tanto pero en el que sabemos que la banda municipal era la que acompañaba y ya tenían esas marchas, digamos, que seguramente en Linares ya habría influencia externa como hoy hoy vendía, no habría diferencia en eso. Pero claro, me imagino que las marchas que hubo puestas en Linares tendrían más fama en aquel momento y serían más populares que las que llegaran de fuera, seguramente. ¿Eso fue cambiando con el paso del tiempo? Hubo algún momento en que primero ya el acompañamiento musical varió apareciendo la banda de cabecera y luego otra. Y aparte ya las marchas fueron cambiando en el sentido de ya ese sonido añejo desaparece y aparece en otras más modernas con a lo mejor una sonoridad distinta. Pues mira, o sea, influencia de otra Semana Santa en Linares desde una edad relativamente temprana lo ha habido porque cuando surge la procesión general la magna o procesión general que se hacía el Viernes Santo que empieza en los años 20 se hace por asimilación de la Semana Santa de Sevilla. O sea, estamos hablando que hace 100 años ya existía esa influencia de la Semana Santa de Sevilla. Entonces, esas marchas sevillanas y de otros puntos de la geografía pero principalmente Sevilla acabarían seguramente llegando a la banda municipal y a la la única banda de música que yo creo que existía en ese momento no creo que existiera alguna más a lo mejor alguna pero la que ha tenido más longevidad siempre ha sido la banda municipal que hoy en día tenemos dos o tres pero la conocía como en 1800 no me acuerdo de una vez del año perdón pero sí la banda municipal que ha existido siempre la más antigua pero bueno ya remontando y avanzando un poquito más en los 60 sí teníamos los armados los conocidos armados que cuando los digamos que volvieron con el nazareno a procesionar pero en la de la misma forma porque antiguamente digamos que tocaban y eran una forma de abrir los cortejos y entonces había dos armados uno que pertenecía a la agrupación de cofradías y otro que pertenecía a la hermandad del nazareno la hermandad del nazareno tenía su grupo de armados y la agrupación de cofradías tenía una para el resto de procesión el nazareno eran los rojos y los de los cofradías los amarillos algo así era no me acuerdo ahora mismo pero tenían cada uno sus modos sí 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 entonces claro pasaba un problema con estas bandas porque hoy en día se ve con nostalgia pero pasaba una cosa estas bandas la gente que participaba obviamente les pagaban por participar y se ganaban dinero pero eran gente digamos de clase humilde gente que digamos que no respetaba las normas cívicas de una procesión alguna gente que vivía en ese momento pues comenta que participaban borrachos en la procesión de malas maneras de malas formas entonces la hermandad de la aspiración a esta problemática le intentaba solución y decide quitarlo armado y en esa cabecera de la procesión saca a ellos una banda pero la banda de cabecera es la solución para quitar digamos a esa gente que le estaba dando el canto ahí en la procesión entonces intentaba darle más profesionalidad ¿no? claro claro tú imagínate que eres bueno que eres directamente hermano de la hermandad y ves que hay gente que la cabecera te la está liando o tú dices esto no hay tiene seriedad hay que arreglarlo algún año entonces en 1968 creo que se empieza a gestar el proyecto y contacta con Antonio Martín que era hermano de la corradía que fue el fundador de la banda de cabecera y esta persona formaba parte de la marina de la banda de la marina y ahora voy a contar una historia muy curiosa que me comentó Antonio Martín que para mí me encanta que es la relación que hay entre la esperanza de Triana y el nacimiento de la banda de cabecera porque esto cuando me lo contó dije esto es una locura Antonio Martín en la marina claro la esperanza de Triana es una hermandad con un marinera está al lado del río el ancla de la esperanza entonces tocaba la banda de la marina en la madrugada entonces Antonio Martín toca le toca la esperanza de Triana con su banda van al barco y demás cuando estaba ahí la marina que estaban ahí todos haciendo el servicio y dice oye vamos a ir bien a Santo Ben la semana santa de Sevilla se cambia van a ver la semana santa de Sevilla y se encuentran con la banda de coneditambores de los bomberos de Málaga que es la primera banda de coneditambores que surge que la ha creado un linarense como Alberto Escame aunque nació aquí y luego vivió el resto de su vida en Málaga que el que tiene la placa puesta en el edificio de los de San Francisco ahí está una persona que nació en Linares que luego el resto de su vida ya lo pasó en Málaga allí creo que en temas militares en los bomberos y crea las bandas de coneditambores la primitiva banda de coneditambores que hoy todavía sigue existiendo los bomberos de Málaga y Antonio la escucha tienen cornetas tienen clarines tienen digamos pues instrumentos de esa primitiva banda de coneditambores y Antonio de fondo la estaba escuchando pensaba que era una banda de música de lo bien que estaba sonando de la fina que estaba y le dijo a un amigo suyo que no que no es una banda de música que son una banda de coneditambores y se quedó flipando dijo ostras entonces cuando meses después le plantean el proyecto de la hermandad de la aspiración de sacar una banda él dice vamos a sacar una banda de coneditambores porque yo la he visto hace meses y eso es una barbaridad y eso yo creo que lo podemos hacer aquí y queda muy bien se presupuesta un dinero para comprar esos clarines esas cornetas y una vez se va acercando semana santa o sea termina en diciembre de la navidad llega enero y cuando se quedan dos o tres meses para esa semana santa se habla con la directiva la directiva comenta que finalmente no hay dinero para para ese presupuesto inicial para abordar la compra de esas cornetas y se hace una solución en ese momento esa solución en ese momento que se apañan trompetas bombardinos un trombo una caja un bombo y acaba saliendo como como se apañan como pueden y acaba saliendo unos poquillos y antonio lo que lo que él comenta es que compone tres marchas viendo el nivel que tenía la banda diciendo no les puedo pedir mucho le tengo que pedir lo que estoy viendo al mismo nivel de la gente este bombardino lo toca como lo toca la trompeta y compone tres marchas de ese carácter digamos militar para sacar la banda de seis años sacar tres marchas que la tocarían todo el rato la tocarían todo el rato y a esa gente que no sabía las partituras iban sin partituras se las hizo aprender de memoria las tres marchas la aprendieron de memoria las tres marchas que esas tres marchas no se han podido recuperar aunque si es cierto que enrique maestra que es el director de rescate estuvo un año de director de la aspiración el 91 diría que era 91 y me comentó que no eran realmente marchas compuestas por él sino que eran extractos de otras un poquito de adaptación un trocito de una y que no era exactamente compuesta de cero por él sino a lo mejor inspirada o un trocito de otra esto está muy chulo y esas esas tres marchas Enrique Maestre las transcribió y en un cuartelillo que tenía la banda al principio de los 90 estaban ahí estaban transcritas las transcribió estaban ahí todo perfectas pero hubo un problema algún cambio de dirección o algo y ese cuartelillo pues todo lo que había o muchas cosas de lo que había pues se perdieron y estas marchas se perdieron por desgracia o sea esas tres primeras marchas con las que surge la banda de cabecera de esa banda estando al principio de la procesión se pierden y eso entonces el primer año nada más que hay viento metal incluso me suena que la fotografía había alguna corneta me suena había viento metal y había percusión pero no se están tocando ni adaptaciones ni nada como hoy en día de hecho hasta la plantilla cambia la plantilla es como si fuera una banda de conéctores con alguna tropeta algún bombardín incorporado con marchas muy de estilo militar aunque sea cierto que ya el siguiente año y al otro viendo que la plantilla es más muy diferente a lo que una banda de conéctores de tambores Antonio empieza ya a adaptar marchas muy míticas de la banda de cabecera de la aspiración que son marchas fúnebres como Mater Mea como Santísimo Sacramento son marchas fúnebres que se interpretaban de la banda de música y empezaron a interpretarse pero trocitos no entera la parte final o alguna parte en concreto porque la gente en esta época no tocaba tan bien como el nivel musical que tenemos de los músicos linares hoy en día y en aquella época no tenía nivel que tenemos en general hablo de toda la ciudad porque hay un nivel brutal entonces hacían trocitos los más facilitos se tocaban se hacían trocitos tal al año siguiente venga que tal venga vamos a tocar otra parte más pero cosas muy pequeñitas y luego pasan los años esas marchas del primer año que son muy militares se van abandonando y entonces ya la banda empieza a interpretar marchas fúnebres marchas digamos de palios que cuando dicen marchas de palios son marchas alegres marchas fúnebres vale pero de banda de música que se interpreta a una imagen mariana una virgen o un calvario vamos pasando el baño y se decide incorporar la sección de viento madera porque Antonio ya han pasado de años más o menos finales de los 70 ya ven que estamos interpretando marchas fúnebres pues vamos a y un poquito más allá y Antonio se va a al antiguo colegio que había de música aquí que no era ni conservatorio era como dependencia era como una sala dependiente del conservatorio de Córdoba si no me equivoco estaba en el palio de Zambrano puede ser o estaba en otro sitio estaba en la casa del socorro ¿sabéis cuál es la casa del socorro? en la que está en la calle Sagasta ahí está ese edificio rojo de la calle Sagasta ese era ese era el antiguo colegio de música de aquí y viendo que no había clarinetes porque no había gente que tocara el clarinete no había mucha gente en esa época se fue a las que tocaban las chicas porque dice la mayoría eran chicas que tocaban el piano y les dijo oye os queréis meter en la banda yo os compro un hay este instrumento que es como un teclado que hay soplando ¿cómo se llama? no me acuerdo la melódica se usa mucho para reggae sí pero no me sale el nombre la melódica la melódica a lo mejor tiene otro nombre porque los instrumentos siempre tienen varios nombres pero bueno la melódica se sopla y se toca ¿por qué? porque las partes digamos difíciles de la marcha muchas veces lo lleva el clarinete entonces claro dice voy a por pianistas que toquen el piano de lujo me las traigo a la banda y si tengo dos clarinetes y cuatro melódicas pues ya es como si tuviera seis clarinetes porque el sonido pues es parecido y me hacen el apaño y así es como empezaron a incorporar la sección de viento madera por clarinetes y empezaron a tener digamos la plantilla que tienen las bandas de cabecera hoy en día que estamos hablando de finales de los 70 a principios de los 80 ya no estudié el resto de bandas de cabecera pero diría que puede ser la primera o de las primeras porque si el resto surge en el 72 en el 75 a semejanta de la aspiración pues supongo que la aspiración puede ser que sea la primera que incorporaría esa sección de viento madera y que ya entendemos la banda de cabecera por lo menos los instrumentos como lo entendemos hoy en día y pasa una cosa que el creador de la banda de cabecera Antonio Martín está en contra de estas adaptaciones de bandas sonoras y tal está muy en contra pero si es cierto que en los años 80 Antonio recuerda muy bien él mismo hace adaptaciones de ópera para su banda entonces no pero claro pero a lo mejor la diferencia está en que esa ópera o esos fragmentos de esa ópera son de temática religiosa obviamente no o bueno puede ser que alguno lo sea pero la mayoría no 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 es por temática religiosa es por la melodía es por la sonoridad de esa ópera o de esos fragmentos que elige Antonio para la banda porque la banda de la aspiración todas las marchas que se interpreta desde el primer momento y hasta incluso en el día de hoy porque es su su seña de identidad ese carácter fúnebre elegante y melódico o sea es como caracterizar la banda de cabecera de la aspiración de siempre entonces cogiendo esa identidad que tiene Antonio de estamos en Viernes Santos la aspiración pues escoge melodías que vayan a a en fin al momento a compasinar o a pero mira por ejemplo Antonio hace varias adaptaciones una es la muerte de Hase y espina y flores espina y flores es una zarzuela de Alfredo Amarto coge un fragmento de una zarzuela de Alfredo Amarto para hacer para hacer una marcha por decir este tipo de zarzuela es que no nos llegaba completa aunque creo que se interpretó hace muchos años en el teatro Cervantes de nuevo pero bueno Nabucco la ópera Nabucco que es muy conocida y también tengo por aquí la muerte de Hase que he comentado es de la ópera Perjint de Edward Rieck lo tengo por aquí apuntado y Nabucco que es de Berdy Nabucco coge el coro de los peregrinos vale no he visto la ópera para saber que tal pero pero en fin que coge coge cosas coge esas melodías por como son que yo creo que es lo que falla o lo que ha fallado puede ser la última década a alguna banda de cabecera que están interpretando marchas y que el carácter tiene que ser como es o sea podemos adaptar bandas sonoras podemos adaptar cierto tipo de canciones modernas incluso pero hay que fijarse en la menudía hay que fijarse como hizo Antonio en que no nos salgamos de lo que es una situación de penitencia hay que adaptarlo al contexto ahí está el problema no está en adaptar porque adaptar se puede hacer incluso bandas como Cigarrera en los últimos años también ha adaptado la marcha Ave María que no tiene nada que ver y la ha adaptado y la ha hecho muy bien las adaptaciones también siempre y cuando sean acordes y el problema es que se han adaptado y se han tocado en estaciones de penitencia melodías que no van al carácter de esa hermandad o por lo menos esa es mi opinión claro no pegan con el con el contexto tú vas a ver una estación de penitencia y de pronto suena algo que no sí que no pega no tanto por de dónde viene sino por la sonoridad exactamente y ahí están donde están los puristas que le encanta criticar la banda de cabecera que se aferran a eso y en ciertas partes pueden llegar a tener razón de que no pegan ciertas canciones porque todo el mundo se queja siempre por ejemplo de Rey León la melodía de Rey León no pega absolutamente nada en una estación de penitencia pero eso es lógico o por lo menos en mi opinión no le pega hay otras que sí hay otras que porque por ejemplo el coro de los preguinos de la aspiración es precioso y por qué no está a coordenación de penitencia cuando es una brutalidad y encima es un ritmo que va a 3 y se ha adaptado a marcha con un esfuerzo brutal y se toca de los años 80 hasta el día de hoy y es una reliquia que tenemos musicalmente en Linares eso es brutal pero hay que saber qué adaptar hay que saber qué adaptar o por ejemplo cuando el rescate en los años 90 es adaptar también de una banda sonora de de del bueno el fue el mal bueno adaptar películas del oeste y hace la marcha aspiración que se llama aspiración porque Antonio Martín llega a Enrique Maestre y le comenta oye mira esta canción es preciosa y tal y dice pero yo no no la voy a a tocar con mi banda y entonces le da la idea a Enrique y Enrique dice venga y como la como le dio la idea le puse ese nombre de inspiración digamos como el señal de de oye me has dado tú la idea pues mínimo que reconocértelo y la marcha es vamos es preciosa de etnio morricone de estas películas del oeste y por qué no pega hombre claro que pega claro que pega si es que eso suena que pero claro esa seriedad yo creo que se ha ido pidiendo conforme han pasado los años se ha ido adaptando a bandas sonoras muy bonitas como por ejemplo Titanic que está genial pero ese exceso de adaptar a bandas sonoras ha llegado hoy en día a adaptar cualquier banda sonora y yo creo que nos tenemos que fijar como Antonio desde un primer momento que empezó a adaptar en lo que te da esa melodía no podemos adaptar lo que sea no podemos adaptar adaptar una canción de charanga no podemos a lo mejor incluso si se puede adaptar una canción actual de reggaeton por ejemplo simplemente porque la melodía en verdad es solemne y te permite adaptarla y hace un cambio brutal de un género y te permite como cuando se sacó la canción de oreja de Van Gogh de 11M cuando creo que era 11M cuando pasó todo el atentado en Madrid y llegó la banda de cabecera de la aspiración y adaptó esa canción de un grupo musical una canción del 2003-2004 de oreja de Van Gogh y la adapta a una marcha que es preciosa y que la hemos tocado muchísimo yo cuando estaba hablando de cabecera de la aspiración la de la que más nos gustaba tocar porque la melodía es preciosa o sea no hay que fijarse en lo que está escogiendo o sea como género pero hay que fijarse en lo que te aporta en esa melodía más que otra cosa en lo que consigue transmitir al que la escucha exactamente independientemente que sepa de dónde viene esa banda sonora de no sepa lo que es que él lo escuche y le transmita lo que la hermandad y la estación de penitencia quiere conseguir sí, sí, sí y yo creo que es lo que te lo que os estaba comentando además hoy en día yo pienso que en muchos pasos de Semana Santa ocurre eso que no solamente van a ver una imagen sino también para escuchar esa banda que acompaña esa imagen que te transmite ese sentimiento también igual o incluso a gente conozco yo que le transmite más sentimiento a una banda que incluso la propia imagen sí, sí a la gente le transmite mucho más la música que la escultura y otro tipo de arte que hay en esa estación de penitencia es más la gente lo entiende más fácil se lo transmite mejor tenemos que pensar también el origen de la Semana Santa es básicamente acércate que es en la calle enseñando las distintas penalidades por lo que pasó un hombre en un momento determinado que está recogida en la Biblia entonces la gente hoy en día se va digamos que es mucho menos religiosa que antes entonces lo que más le va a llamar la atención ya no es lo que está sobre el trono es lo que está escuchando su atención se va a ir en cambio la gente que es creyente lo que está viendo en el trono se ve reforzado con lo que hay de atrás que es la banda y en ese momento es cuando ya las emociones que tienen se desbordan es que yo opino respecto al tema musical de la Semana Santa es que por ejemplo en los años en los años 80 el Linares lo que la Semana Santa era lo que era y llega un momento en el que surge los costaneros y surge un boom de la Semana Santa la gente cada vez más cofrada y un boom bruta y por eso surgen dos hermandades como son los estudiantes la humildad de ese boom de toda la gente metiéndose la gente dice bueno pues vamos a hacer más ¿sabes? porque no estalla la burbuja ¿la humildad es fundación o reorganización? bueno reorganización y estudiantes también ambas son reorganizadas sí sí pero surgen como como ese ese uno se pone en el boom de gente sí 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 fue a aprovechar digamos el momento de que eso estaba caliente y hoy en día digamos que en los años 80 hasta el año 90 era el boom de los costales de Linares y hoy en día a nivel andaluz ahora mismo es el boom de la música ahora mismo yo diría que más del 50% de la importancia de una hermandad en la calle reside en la música más que estrenar o llevar un paso equi dorado lo que tú quieras más del 50% reside de la música es que es brutal la importancia es que por ejemplo una hermandad te pongo un ejemplo de Lucena que tiene una extraordinaria de repente contrata para esa extraordinaria a tres calles de triana y si tú en ese pueblo coges o ciudad tiras un alfilé se pinchan 7 es que es brutal la gente va a escuchar la banda y si esa banda en vez de llamarse tres calles de triana se llama x y es de un pueblo x allí no hay nadie pero que yo ni sé que existe que hay esta salida extraordinaria porque lo mismo hoy hay una salida extraordinaria en el pueblo de aquí al lado pero yo no lo sé pero como va tres calles de triana va a cigarrera o va a una de las bandas de las que están arriba de las que tienen más de 50.000 seguidores en instagram o miles de seguidores en instagram pues hay eso ya no es que se entere todo el mundo es que van van a ver principalmente a la banda y ahí hay un pues ha llegado a haber un problema ha llegado a haber un problema las propias bandas ya tienen sus propios seguidores a las que siguen es decir a las que ellos mismos siguen a sus bandas y van a ver a la imagen a la que se encuentran en ese momento claro ¿en qué momento surge un poco esta idea de que las bandas no son solamente de una hermandad en concreto o son bandas municipales sino que empiezan a ser bandas que empiezan a ser contratados de otros lugares de España o de Andalucía uff pues yo sé que por ejemplo bandas como la estrella de hermanas que hoy en día sigue existiendo pero en su momento estaban en Sevilla tocando han venido aquí a alguien a la tocar por ejemplo en la nación en los años 90 o sea que ya había bandas gordas importantes moviéndose y obviamente eso que hizo la nación en los años 90 de traerse una banda de tal calibre en aquel momento para acá como si te traía Virgen de los Reyes como si te traía Rosario de Cádiz pues eso la gente claro le llama mucho la atención y eso al fin y al cabo es crear ahí una semillita que si tú aguantas con esa banda o con con ese tipo de banda una banda buena durante muchos años eso da a que la gente quiera estar contigo que quiera estar en esa hermandad porque puede querer estar en la hermandad por muchos factores pero musical es uno y eso que hizo la nación fue un acierto porque luego tuvo su banda y demás pero bueno luego ya está con pasión muchísimos años y eso ha hecho que una hermandad que en los años 80 fuera una hermandad más pues ha llegado a ser de las más importantes de Linares la primera que sacó el paso del pan de oro la primera que en fin la parte musical vamos yo lo pienso que mucho ahora mismo cada vez ha tenido más importancia siempre ha sido importante porque hay que tenerlo en cuenta pero hoy en día puede ser que esté tomando más importancia de la que debería pero la gente es la que le da esa importancia si no es es curioso como la a día de hoy gran parte de lo que atrapa a la gente en la semana santa es el arte de la semana santa entre ellos probablemente lo más importante de ese arte es la música ahí está yo es que tengo una imagen grabada que es no es una imagen que tenga yo que también porque este año pasado grabando a la columna a la entrada lo que es la curva antes de llegar a la calle donde está el campanario de la torre de Santa María vale y este año estaba eso repleto de gente y luego me acuerdo me acuerdo no me puse algún vídeo mío de año 2017 a la misma hora con otra banda distinta que no hay que desmerecerla pero tuve las dos fotos que saqué yo objetivas y en una había tres personas o cuatro o cinco y la otra estaba completamente en la calle llena que había gente en la primera fila en la segunda que no cabía más gente que en una mejor habría cincuenta la otra había cuatro y esas cuarenta personas le ha movido la música y son muchas personas entonces ahí pasa una cosa que yo creo que hay hermandades que están viendo este filón y lo aprovechan y hay otras que no ven este filón y que piensan que lo importante es la imagen que es de verdad que lo importante es la imagen que es lo que lleva la música debería de ser algo secundario debería pero no lo está haciendo y si yo creo que una hermandad espabila si ves este filón lo coges y lo aprovechas que la hermandad que aproveche el filón de aquí a unos años va a crecer y en fin va a salir más beneficiada para otras que no utilicen eso al fin y al cabo que no utilicen ese filón que no se den cuenta de eso es que la mala atención de la gente con esas bandas lo que hace es que más gente va a ver temas probables que de esa gente que hay ahí le llame la atención y si quieren unir a la cofradía lo que al final puede hacer conventar los hermanos y puede hacer más cosas con más hermanos que no puede hacer teniendo menos incluso para la labor religiosa que esas hermandades llevan es interesante para ellos acerca más gente a lo que ellos quieren transmitir sí, sí, sí o sea por ejemplo es que la iglesia por ahí tiene ahí un problema porque hay párrocos muy apañados como por ejemplo de San Agustín que aprovecha las hermandades que tiene se lleva muy bien con ellas y aprovecha esa gente para en fin para hacer diversas cosas y atraerla a la iglesia pero luego hay otros párrocos de nuestra ciudad que es todo lo contrario que pones pegadas entonces el efecto contrario esa gente cofrade de muchas hermandades que están en tu iglesia no no es que no no ahí es alejante la iglesia claro cosas que deberían estar agarrados de la mano claro ahí la iglesia yo pienso que debería ser lista es decir tenemos esta gente que es la que da vida entre otros grupos religiosos a nuestra iglesia a nuestra parroquia a nuestro barrio vamos a aprovecharnos vamos a hacer cosas vamos a pero involucrarse más por así llegar a decir claro 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 pero está la cosa bueno a mí me parece una cosa muy curiosa de todo lo que ha estado comentando la semana santa y de la música de la semana santa como una tradición tan antigua y que normalmente las tradiciones tienden a quedarse estática a quedarse a ser a resistir al cambio a quedarse como anacrónica claro como incluso morir precisamente por eso morir por quedarse anacrónica como la semana santa parece que si ha ha aceptado el cambio ha aceptado las modas ha aceptado que vaya avanzando a lo mejor con alguna resistencia a ese cambio pero ha ido tendiendo a evolucionar a cambiar a recibir cosas y eso ha hecho que sobreviva esa tradición probablemente si se hubiera quedado en lo que había hace 100 años a lo mismo no triunfaría exactamente si es que por ejemplo el otro día veía un vídeo creo que era de la redención de Sevilla que estaba tocando una agrupación musical una banda creo que era una agrupación musical y el ritmo que llevaba esa agrupación musical era la misma velocidad de una marcha de palio y era a finales de los 90 estamos hablando de que en 30 años la agrupación musical y la banda de conegitambores han variado la velocidad a la que interpretan las marchas y eso es de la cena sobre todo cuando las agrupaciones musicales surgen en los 50 y la banda de conegitambores en los años 20 pues en los años 20 o finales de los décadas de los 10 estamos hablando de que la mayoría de su historia haría una cosa y los últimos 30 años están haciendo otra entonces bueno es una pequeña tontería la velocidad de las marchas pero ya estamos viendo ahí que no solamente la banda de cabecera sino que el resto de bandas también también cambia también se adapte también innova o la campana tubular esta que es tan famosa ahora es la banda y se empezó a emplear hace 10 años y ahora es muy común todas tienen la campana tubular y eso es de hace 10 años y de aquí a 2 o 3 años o la pasión por ejemplo que hace años también incorporó trompas que antes no había trompas incluso si me apuro hasta hace 10 años o hasta hace 9 y menos las mujeres estaban en algunas bandas no se podían no podían estar porque estaba prohibido entonces es que es ir mejorando poco a poco es una evolución constante vamos adaptándose a los tiempos en los que están claro 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 y si aquí es difícil porque claro obviamente si surgen estilos nuevos ya no solamente musicales sino de la hermandad pues ahí te tienes que ir tú también adaptando y cogiendo esas olas para estar ahí y que la gente siga estando contigo porque la gente los cofras de la música siguen a la moda lo que está de moda eso hay que coger todas las olas no porque entonces eres uno más no se diferencia del resto pienso yo también según me estás dando a entender que entre tantas bandas que hay entre Sevilla también habrá como cierta competición entre que una cercada una marcha nueva pues no vamos a ser menos ahora es renovarnos tal me imagino también si hay mucha competición obviamente obviamente claro precisamente a lo mejor de esa competición de esa oposición entre unas hermandades y entre bandas y demás es precisamente de donde nace la evolución es de donde nace ese crecimiento si 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 yo siempre digo que la competición es necesaria competición buena competición de me pigo contigo pero cuando terminamos nos tomamos un café y hablamos y me cuentas como te ha ido a ti y yo te cuento como me ha ido a mi la competición es necesaria y es la que hace mejor a las personas un futbolista de primera división ¿por qué es el mejor? porque una persona muy competitiva una persona ¿por qué es el mejor compositor? porque una persona competitiva que se ha dedicado a intentar ser el mejor si tú no intentas ser el mejor en lo que tú haces en tu trabajo no tengas competición te la apela completamente todo me recuerda mucho a cosas que he escuchado decía al maestro a cosas de ese estilo de que precisamente de la oposición nace el aprendizaje ¿no? es del contraste de intereses donde pueden hacer ese aprendizaje o sea que eso me ha me ha asustado curioso ¿no? que probablemente el motivo de que la semana santa no se haya quedado estanca ella sobrevivió con el tiempo avanzando es esa oposición que hay entre hermandades entre bandas entre... sí, sí entre bandas sí y entre hermandades claro o sea hasta por ejemplo hubo una entrevista con el parro de San Agustín y el parro de San Agustín que es con frades también dice a ver que pique ahí a las hermandades y lo habrá y todos sabemos todos los cofrades que siempre piquen una hermandad con otra pero ese pique si es sano es bueno yo saco un manto pues la otra dice ¿cómo que tú? pues yo también y es ese engrandecer al patrimonio que tenemos aquí igual que pasó en Úbeda y en Baeza que son declarados patrimonios de la humanidad ¿por qué? porque había una ciudad una familia en una ciudad y una familia en la otra que estaban picadas a ver cuál de los dos tenía la ciudad más bonita y de ese pique de un palacio de un hospital de una catedral pues yo una basílica pues tenemos las dos ciudades patrimonios de la humanidad que tenemos hoy en día pues la hermandad después después de pasar un poquito esto pues tú una cosa pues yo la otra pero mientras que ese pique sea sano y que no haya digamos ningún enfrentamiento entre ellas y que se lleven genial y que no estamos en café ese pique si es sano para mí es el que siempre ha hecho y el que va a hacer tanto a las bandas como a cualquier tipo de cosas en general en avanzar sí, es que es justamente uno de los entendimientos que tenemos en la disciplina de la grima láser ¿no? el usar las armas precisamente armas que no son de una índole que no nacen con la intención de ser armas de ejecutar a nadie o de hacerle daño a nadie usarla como dices tú lo que dices tú de que no haya pique que es una forma sana de una forma doméstica de una forma en la que no hay de verdad una intención por 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 quitarle la vida al otro o por hacerle daño al otro y y usar esa esa posición constante para crecer esa posición constante para aumentar lo que sabes lo que se puede entender como el pique sano de esta hermandad es lo que nosotros hacemos en el asalto de yo ofrezco lo mejor de mí para que tú aprendas lo posible y yo aprenda de mí también todo lo posible y al revés que es donde surge todavía más conocimiento claro la estás dando todo estás a tu máximo nivel y estás viendo que dando tu máximo hay cosas que el otro tiene que tú no y es cuando dices vale esto lo voy a sorbiendo o sea además lo que has relatado y quizás pues la banda que se creó fue a base de haber visto otra idea después era la de Linares la de cornetas y tambores si más no me equivoco claro él ha empezado diciendo que la de cabecera de respiración empezó porque el que la fundó escuchó algo en Málaga y de allí ya lo trajo aquí entonces realmente si te fijas es todo como un como un inicio un buen pique pero sí o sea es lo que dices pueden picarse pero mientras que luego quede todo el hecho es una cosa doméstica es una cosa de para aumentar su conocimiento en ese caso es verdad y luego te la gusta tomar su café es como si hicieran un kiburi después por así decir lo explicamos pero luego nuestro kiburi te la gusta somos hermanos al fin y al cabo me encantan las comparaciones que has tenido la semana santa con lo vuestro me encanta de verdad siempre 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 lo podemos comparar todo con lo nuestro es probablemente una de las razones por las que está aquí porque resulta interesante traer a alguien que conozca sobre algo y ver como podemos beber de ello aprender de ello o aumentar nuestro conocimiento en nuestra materia en base a lo que cuenta antes de grabar también he estado hablando con tu primo sobre que ya que estabas aquí hablando de música de semana santa podemos aprovechar también para explicar un poco cuando estamos en el salón de armas como no afecta en clase la música que pone el maestro de fondo porque hay digamos el uso de la música en nuestras disciplinas hay una lista de reproducción que tiene una canción de Pink Floyd o una serie de bandas sonadas a la que ya estamos acostumbrados entonces tú eres consciente de que está ahí pero ya estás tan familiarizado que al final es como te está ahí de fondo te gusta claro pero en algunas clases a lo mejor estás tirando con él y dices espérate y te pongo una canción determinada claro como algo a lo que ya no estás acostumbrado ya la música te influye mientras estás tirando ya no te da igual que tiraba escuchando una lista de producción clásica entonces ya lo que se me ha cruzado también por la cabeza es algún día en clase intentar tirar con marcha profesionales de fondo que es que pasa bueno nosotros ya lo hicimos una vez tiras con marcha profesionales de fondo lo que pasa que eran marchas profesionales en directo y de pasión y de pasión y nada de ese ah pues esa foto me la tenéis que dar porque cuando no esto lo escucharán pero cuando yo ponga el polo poco por Twitter o lo ponga por donde sea yo la foto la quiero poner porque la foto es una pasada que cuando le habrán dado al click ya la habrán visto o sea que ya la habrá llamado la atención seguro y luego que también toda la gente en Cofra de que se meterá al podcast y que en estos últimos minutos habrá dicho que de qué están hablando que expliquéis también lo que porque habrá gente que sobre todo incluso en pasión hay gente que le encanta todo el tema este de estar web y demás que os expliquéis también vosotros lo que estáis haciendo y que por qué estáis haciendo este podcast porque yo creo que va a entrar gente que dirá que qué han dicho ¿sabes? claro y nada más que cuando vean el el nombre del podcast dirán esto que es porque están hablando de Semana Santa aquí pero esa foto se la ha enviado tu primo yo la he visto sí mi primo la tiene vale vale ya está mi primo la tiene pues si queréis invitar a alguien al salón vamos luego si no luego al final sí o sea realmente creo que pueden investigar simplemente con Academia de Grima Láser pueden investigar en Instagram en Facebook la página web también está la página web es muy interesante para conocerlo en profundidad pero en resumen yo diría para lo que le puede interesar es que somos una Academia de Grima en concreto Grima Láser y que en base a estudiar el arma láser el arma que mucha gente puede haber visto en Star Wars la aprovechamos precisamente a través de esa oposición crecer como individuos crecer en nuestra eficiencia usando ese arma y crecer en la resolución de conflictos en general entonces tenemos un poco esa actitud y en cómo puede evitar los conflictos inclusive de que llegue tenemos un poco esa actitud general de recopilar el conocimiento de todas las disciplinas que sean interesantes de cualquier tipo de cultura de cualquier tipo de disciplina de cualquier tipo de ciencia que nos pueda aportar más porque si estás centrado en ese crecimiento personal es interesante cuanto más sepas más conocimiento obtengas de todo lo posible más creces como persona y más puedes ir encajando unas cosas con otras y demás por lo tanto por eso era interesante traer a alguien que nos pudiera hablar de eso ya que se acerca Semana Santa y para la gente que vea esa foto si la llegan a ver es simplemente que este mismo grupo de estudio por eso el canal se llama así grupo de estudio Halley es un grupo de estudio de esa academia un grupo que nos juntamos para practicar para estudiar la disciplina de la Grimalase y la disciplina adyacente entonces decidimos el jueves santo pasado sí, ¿no? sí, el jueves santo pasado salir a realizar en la calle esas sesiones prácticas con la particularidad de que justo como el jueves santo están procesionando la banda así que nos posicionamos en unas calles aledañas para poder practicar lo nuestro escuchando teniendo la suerte de escuchar a las bandas de Semana Santa y de poder verla de fondo como escenario a los asaltos en los que estábamos practicando y tirando una cosa espectacular disfrutar de esa tradición de esa cultura de ese arte y de algo que es de aquí y de algo que a mí me parece precioso a la vez que practicar lo que a uno le apasiona lo que a uno le gusta me parece algo me parece algo muy chulo mezclar dos cosas muy distintas pero que pueden casar perfectamente si si se hace bien y luego mira retomando el el punto el punto anterior la oposición esto que vosotros es que lo tenéis que hacer porque es uno para uno esta oposición yo creo que retroalimenta ambas partes me explico el Barça y el Madrid han crecido tanto por estar enfrentados o te posicionan de un lado o te posicionan del otro la Macarena y Triana han crecido tanto por estar digamos en contraposición cual de las dos mejor pues ahora te tiene que posicionar cual te gusta Magdalena o te gusta Triana pues ya te posicionas porque en Linares hay tantos aficionados a fútbol porque está el Jaén si no existiera ese pique porque si la gente no hiciera entre el Jaén y Linares el Linares no sería tan importante ni habría tanta afición en la ciudad si el Jaén no existiera porque esa retroalimentación es necesaria y hace crecer a ambas y luego por ejemplo una cosa que ha pasado en los últimos años que una banda como Virgen de los Reyes que siempre me ha gustado y siempre escucha un montón ha tenido unos años muy bajo de nivel para los que nos tenían acostumbrados y nosotros siempre la gente que es de fuera de Sevilla hemos acudido a Sevilla digamos a aprender y esta banda tuvo un bajo muy gordo y han tenido la humildad de decir lo estamos haciendo más estamos perdiendo contacto en Sevilla los gana la mejor pasión los gana otra banda está pasando algo y han sido han tenido esa humildad de decir no nos está yendo bien que hay que hacer para hacer bien para hacer lo mejor posible y lo que han hecho es estudiar a otras bandas de fuera como lo hacen otras bandas estas bandas que lo están haciendo bien porque lo están haciendo bien y estudiar porque lo están haciendo bien y una vez que lo estudian y analizan no copian lo adaptan hay que adaptarlo porque nosotros no somos ellos nosotros somos nosotros y ellos lo hacen así pues vamos a intentar nosotros adaptarlo hacerlo como nosotros sabemos hacerlo y así han vuelto a tener niveles que han tenido siempre incluso puede ser que este año estén a un nivel muy bueno y han vuelto a conseguir contratos en Sevilla que hacía años que habían perdido claro que si no tienes humildad no entra el conocimiento si no tienes la capacidad de saber lo que te equivocas si no tienes también la honestidad precisamente para decir no lo estoy haciendo bien y la humildad para decir tengo que mirar fuera para aprender sí entonces si no hay humildad y honestidad no entra el conocimiento dando por hecho también que antes lo has comentado que muchas bandas vienen de bandas antiguas bandas antiguas militares etcétera dentro de las bandas se sigue en algún rango de antigüedad o en algunas que conozcas o ninguna que tú sepas es decir los más antiguos tienen una serie de rango los chiquititos que entran nuevos pues son como los novatitos en la banda lo que sí se suele hacer o por ejemplo en la pasión tú sabes que se hace que el primer año te hacen el bautizo qué cosa más desagradable entonces yo creo que es como las novatitas antiguamente me han contado cada cosa del bautizo yo que cada año se va modernizando antiguamente se hacían cosas que no puedo decir yo he visto cosas se hacían cosas que no se pueden decir y yo creo que hoy en día se hace juntando fans haciendo ya más guarrería que lo de antes que yo creo que era más bestia pero es verdad que por ejemplo hay gente de la banda que te da y un ping a lo mejor lleva 15 años por lo que ha puesto todo dice esta persona lleva aquí la banda por 15 años no veo hay un montón pero no hay mucha mucha diferencia en el momento que tú entras te acogen como como uno como uno más vaya si hay una cosa que quería completar anterior que es que hay un fallo por lo menos yo lo considero así de no la semana santa finales sino en general de fuera de sevilla que es lo que estaba comentando antes que copia y no hay que copiar obviamente la semana santa de cada uno de estos pueblos tiene sus pros y sus contras nosotros tenemos contras y nosotros hemos traído los costales hemos traído los pasos del pan de oro que es una mejora obviamente a lo que teníamos antes pero una cosa es copiar y otra cosa adaptar o sea nuestra semana santa es nuestra semana santa y no hay que ver a sevilla hay que ir a granada a malaga hay que ir a otro sitio estudiar lo que se hace allí y no copiarlo sino adaptarlo es decir nosotros somos así y vamos a intentar cogerlo de allí a ver qué podemos coger y traernoslo para mejorar nosotros y es un problema que puede suceder en nuestra semana santa incluso de otras de otras capitales de Andalucía que lo que hacen directamente es copiar y eso es un problema muy gordo porque están perdiendo su seña de identidad y hay que hay que adaptarse al medio en el que estás hay que ver en el contexto en el que tú estás y usar esos elementos que es para tu contexto no para no puedes copiar el contexto porque no es el mismo contexto que el que que tiene otro no puedes copiar unos elementos que en otro contexto están funcionando pero a lo mejor en el tuyo no a lo mejor en el tuyo no funciona a lo mejor a lo mejor sí funciona pero tienes que adaptarlo como por ejemplo si, si para adaptar un poco la singularidad se quiere significar que no llega a entender sino que sin que no puedes añadirle oro al pero a tu manera no para esa singularidad volvemos a otro de los a otro de los cuatro cuatro valores del fraso valores o no es la sabiduría necesitas la sabiduría suficiente como para diferenciar que te vale que no te vale que tienes que adaptar que no tienes que adaptar que y la sabiduría suficiente para medir tu contexto en diferencia a otro contexto distinto medir el tuyo y el de otro o sea que al final volvemos un poco a esa a esa generalización de ese de ese fraso pasa siempre es verdad que sí luego faltaría por meter la coherencia es lo único que está ahí todavía que no porque hemos hablado de la humildad para saber que tienes que mirar fuera de la humildad para reconocer que no está bien y tienes que adaptar cosas de la sabiduría para saber adaptar esas cosas pero te falta y la coherencia para mantener como bien ha dicho la propia esencia de cada sí y la coherencia para vale tú puedes teóricamente saber lo que tienes que hacer cómo tienes que mejorar cómo tienes que arreglar cómo tienes que avanzar pero ahora ponte a hacerlo claro que ahí donde está la coherencia ahora ponte a hacerlo tenés que adaptarlo coherentemente no vayan a todo de pan de oro hasta el cristo venga vamos a ponerle pan de oro al cristo imagínate no será coherente a cumplir lo que lo que lo que te propones o sea lo que comentabas tú de la banda Virgen de los Reyes si por mucho que ellos se den cuenta de cuáles son los fallos y estudien al resto y tal y no sé qué si luego no le echan los ensayos suficientes las analizas suficientes y se ponen en serio a a intentarlo por mucho conocimiento que hayan conseguido y mucha humildad que hayan tenido de saber que están equivocados si luego no le echan el valor suficiente para ponerlo en práctica y saber cuáles son los errores no puedes no puedes cambiarlo entonces está 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 interesante yo hablando de lo que el Frank hablaba de la música en en Lagrima a mí me resulta interesante también sobre tu opinión porque pasa eso ¿no? cuando escuchamos unas cosas y escuchamos otras cambia la forma de que tenemos de tirar y la forma la que tenemos de movernos yo ayer mismo en una clase de cuando estamos grabando esto tirando con el iniciado Javier Araque eso era más de fondo si no recuerdo mal hace de fe y y fui mucho más ejecutivo me di mucho menos en las cosas y estaba más nervioso más nervioso que en los saltos anteriores que habíamos tirado con música más relajada usando el término técnico había más tensión y intenciones claro entonces es muy fuerte hasta que punto incluso no estando conscientemente escuchando esa música la música nos hace cambiar el estado de ánimo y hace cambiar la percepción que tenemos y luego se notaba que lo de Alejandro y Javier era un asalto entre tiradores que a fin de cuentas son dos personas con un arma entonces no es desagradable porque está en un ambiente doméstico entre compañeros y te lo pasas bien pero tiene su serial sin embargo con esa música de ACDC los dos estaban como más vivos y incluso se perdió un poquito la serial muy poquito pero se notaba que era como más relajado sin embargo después de ese asalto salí yo a tiras con el maestro y el maestro cambió la música de ACDC a Duel of Fates de John Williams del episodio 1 de Star Wars la cosa cambió completamente había una tensión ahí parecía eso parecía el duelo de los destinos entre el maestro y el alumno entonces claro que en ese cambio de música se consigue también unos cambios en el ambiente y no solo en el cambio en el ambiente sino en cómo van los tiradores desarrollándose en el asalto que es una herramienta muy interesante y por eso me gustaría saber cómo nos comportaríamos porque si estuvimos escuchando las marchas profesionales en el Jueves Santos pasado pero estuvimos cambiando entre uno y otro más o menos seguido para que todos tuvieran oportunidad no fue algo prolongado en el tiempo cuando lo estábamos midiendo entonces me gustaría que dos tiradores escuchándolo durante tiempo prolongado se expusieran a eso para ver qué cambia en el asalto o sea hay más tensión intencional tensión intencional baja nos movemos al final ritmo de la música nos vamos de otra manera ese tipo de cosas ahí por ejemplo hay varios factores por ejemplo cuando tú vas a una tienda de ropa o a un centro comercial la música que se escucha en esa tienda varía dependiendo la hora de la que sea para incitar a uno a la compra o sea hay estudios sobre eso y ahí comenta que se me ha pasado el otro punto debo la cabeza no a ver sí que estábamos sobre lo de ah sí lo otro que te iba a comentar que es también nosotros dependiendo de si conocemos o no conocemos esa canción nuestro cerebro o nuestro estado de ánimo también varía porque si nosotros escuchamos una canción que ya conocemos nuestro cerebro se estimula y se pone feliz y dice ah pero si yo esto lo conozco claro reconoce el patrón ahí está y entonces se cree el cerebro se cree listo y dice ah pero si yo esto lo conozco entonces ya me lo sé y dice ah que guay no es lo mismo por ejemplo si escucháis una marcha que mi primo Alejandro lo ha escuchado ya 70 veces a una persona que es la primera vez que la está escuchando él se motivará de una forma diferente a esa persona porque esa persona será algo indiferente respecto a lo que está escuchando y a él a mi primo si le va a acusar una sensación ya sea una cosa sea otra pero indiferencia seguro que no creo que el arte cambia lo que te transmite dependiendo de de tu experiencia propia dependiendo de tu de tu experiencia previa antes de de esa música imagínate que te ponen una marcha y a la que una persona le tenga un sentimiento de tristeza tal y tal ahí viene no es parrim por ejemplo le viene ese bajón una canción en la que te entra en Canadá ya la viene claro a un extranjero a lo mejor esa música no le resulta nada a alguien de aquí le puede generar adversión si no le gusta para nada esa música o le puede generar gusto si está acostumbrado desde chico a escucharlo y le gusta y tiene buenos recuerdos y le puede desde pequeño con la música de Semana Santa y le puede agradar entonces es muy muy distinto o quien viva muy pasionalmente y religiosamente la Semana Santa le va también a provocar otras sensaciones muy distintas o lo que dice es puede ser que una marcha te recuerde a tu a tu abuela que falleció y según la escuchas te entra la bajona te pone triste luego por ejemplo hay estudios también sobre eso que si tú escuchas una canción la primera vez que la escuchas normalmente sientes indiferencia y dices no me ha gustado ¿por qué? porque hay una curva de aprendizaje en la cual cuanto más a veces la escuchas más te va gustando y esa curva baja no pasa que escuchas y la quemas pues eso eso pasa de verdad en el cerebro las primeras veces la primera vez bueno conforme más la vas escuchando aunque no sea ni del género que a ti te gusta pero la asimila tu cerebro la reconoce y como sabe cuál es le gusta y conforme la vas quemando la escuchas más la escuchas más la escuchas más ya desciende hasta por debajo del nivel de la que escuchaste por primera vez eso es una cosa que sucede y luego por eso cuando a vosotros os gusta un género musical en concreto cuando hay una canción nueva del mismo estilo del mismo género que a vosotros gusta rap trap yo que sé reggaeton jazz semana santa marcha lo que sea como esa canción del mismo estilo que a vosotros gusta ya de primera ya esa curva ya está más arriba de lo normal porque ya te sabes todos esos códigos musicales porque te has hinchado a escucharlo entonces ya como los códigos te lo sabes tu cerebrita esto ya me lo sé a lo mejor la primera es que la escucho pero claro hay una corneta hay una campana topular hay un solo de corneta seguro por aquí seguro aparte que si vosotros escucháis un estilo de música un montón de veces seguramente aunque escucháis una canción por primera vez seguramente sabéis lo que va a pasar después y de repente va a entrar tambor o de repente ahora va a entrar una flauta o lo que sea porque lo sabéis porque había escuchado ya muchísimas canciones de ese mismo estilo y eso a el pedro le gusta claro suficientemente parecía para que tu cerebro no le resulte raro distinto nuevo y la curva le sea muy difícil de entrar pero suficientemente nuevo para que tu cerebro le vuelva a estimular un poquito la canción claro lo que es más difícil lo que es más diferente digamos la curva de aprendizaje es más más prolonga más larga como por ejemplo lo que pasa en carnaval si seguís el carnaval si escucháis un paso doble como un carnavalero pues de un año a otro es mismo son igual os gusta de repente saca un paso doble Martínez Ares y al paso doble lo tenés que escuchar tres o cuatro veces porque es carnaval pero algún código musical cambia pero cuando ya te lo sabe el paso doble ya dices ay Martínez Ares me encanta es que es diferente al resto es el mejor ¿por qué? porque es diferente y esa curva de aprendizaje se eleva por encima del resto porque cuando ya se te hace el oído es que es como algo diferente es más difícil y cuando tu cerebro dice que esto que es más difícil lo entiende dices es que esto es mejor que el resto cuanto más tiempo le dedicas a algo más te gusta más luego te gusta esa cosa eso típico de que para conocer solo hay que para amar solo hay que conocer entonces cuanto más tiempo le dedicas a algo más te atrapa cariño hacer roces hacer cariño también también y luego también habituarse al oído de artista a mí me gusta Manuel Carrasco y tú te sabes todos los discos pues la próxima canción te va a encantar ¿por qué? porque tu oído está hecho al timbre de esa persona te ha predispuesto ahí está y así puede pasar con un cantante o con por ejemplo una agrupación musical porque el estilo que tiene pasión es diferente al de Virgen de los Reyes o diferente al de Despojas de Jaén digamos que puede ser el de agrupación musical de los estilos más diferentes que haya porque cada banda tiene un estilo el de pasión sí puede ser que se diferencie un poquito más entonces puede ser que esa curva de aprendizaje con la banda sea mayor que el resto cuando tú escuchas una marcha del estilo del resto no quiero agrúdinarla porque cada una tiene su estilo pero bueno pero como es más similar una de otra o es más clásica que Ofrade ya la primera ya te gusta y a lo mejor para que te guste una marcha de pasión tienes que escucharla más veces pero cuando ya la escuchas más veces y te gusta tu pensamiento es la mejor digamos que puede pasar un poquito como pasa con Martínez Aves musicológicamente hablando curioso la verdad que nunca había caído yo en ese en esos efectos de que cuanto más difícil es esa curva cuanto más difícil de escuchar esa canción más gustillo de lo ejercerado aparte de eso si te fijas cuando has contado esto de que a Cielo le gusta reconocer los patrones porque eso le hace sentirse feliz como creerse más listo cuando el maestro pone en la clase esa lista de producción con esas canciones que ya conocemos prácticamente de memoria de memoria está predisponiendo nuestro cerebro para que tengamos más atención y además diciéndolo así feo nos sintamos más listos de lo que somos es una tontería pero nos enteramos mejor de lo que este es verdad con esa música de fondo nos enteramos mejor de las explicaciones yo lo tengo clarísimo tengo clarísimo a ver me explicó una vez el maestro que cuando el cerebro a lo mejor mi primo puede añadir algo aquí pero cuando el cerebro está escuchando música se pone a buscar patrones como recibe un estímulo se pone nuestro cerebro en cuanto recibe cualquier tipo de estímulo se pone a buscar patrones si es visual se pone a buscar caras se pone a buscar formas reconocibles para saber lo que es entonces como tu cerebro está escuchando música tu cerebro como que se abre más a buscar patrones entonces la explicación que te está entrando que es el que te está contando entra mejor es más se te queda mejor guardada se te queda más tal y además me recomendaba que en ese caso de que cuando quieras activar tu cerebro te pongas música que tenga patrones muy complicados como el jazz que puede tener incluso ningún patrón y un poco entonces hace que tu mente esté intentando buscar patrones la música y entonces lo encuentre mejor en lo que estás haciendo si estás recibiendo una clase si estás tirando lo que pasa que el truco del jazz es que hay patrones lo que pasa que es como el patrón del jazz sin hablar musicalmente es como decir estamos aquí y nos vemos en el ayuntamiento y cada uno se va por una calle diferente pero en el ayuntamiento en 10 minutos nos vemos pues el jazz pasa algo igual digamos que hay un acorde delimitado estos son los acorde que vamos a tocar con este tipo de tempo y cada uno ahí llega como dicho así un poquito malamente como puede y entonces claro hay improvisación si se improvisa pero hay unas normas que establecen los músicos para que si no no sonaría bien ahí está la cosa también también claro el jazz al oído experto que te acostumbras le sonará más ya con un patrón más definido de vale ya sé lo que está haciendo este ya sé por qué te está tirando por ahí porque quieres llegar a tal cosa al oído del experto le suena a estos están tocando cada uno el oído del experto esos patrones están camuflados no los va a encontrar o si los encuentras te va a costar mucho más entonces por eso de que te cueste encontrarlos ahí para que tú da tu atención buscando esos patrones aprendiéndose y pongas lo que estás haciendo de verdad a mí me han venido ahí las palabras de maestro o sea tú puedes ver una obra si se abarca una obra hasta que no te enseñe el local sí 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 por eso el lagrima lo usamos exactamente así o sea muchas veces la forma que tenemos de tirar es tirar tantas veces que nos acostumbramos a los patrones de tirar vemos el encordado vemos la oclusión vemos no sé qué vemos una estocada por aquí vemos ya estamos acostumbrados a lo que los otros pueden hacer entonces ya los patrones son reconocibles y cuando los vemos sabemos cómo reaccionar constantemente ya no no estás no estás conscientemente leyendo este me va a venir por aquí este me va a venir por acá sino que es un patrón y tu cuerpo va racionando en consecuencia solo entonces es una cosa muy particular y que al final creo que tanto lagrima como cualquier otra disciplina por nuestra condición humana se parecen mucho porque al final todo lo que hagamos va a estar manchado por cómo somos los humanos entonces al final todo lo vamos a hacer de la misma manera aunque sea dedicado a la música a la grima o a o a la física pero y luego para añadir al tema este de improvisación que no va a improvisar que estaba comentando antes yo me acuerdo cuando escuché por primera vez la banda de cabecera del nazareno que era yo muy chico la banda de cabecera del nazareno para introducir a la marcha del viento la percusión hace el corte y el corte se basa en que el caja principal hace siempre lo mismo y el resto de la percusión lo responde otra vez el caja principal y la percusión responde el caja principal responde hasta que ya termina y empieza el viento pues la primera vez que yo escuché eso yo pensaba que estaban improvisando a toda la vez como parecía el jazz y dije este está haciendo una cosa y el resto responde a toda la vez yo no le sacaba un patrón cuando yo era muy chico era un crío no le sacaba yo el patrón digo ahora viene esto pero por qué no hacen esto si lo han hecho antes porque han hecho otra cosa distinta y parece que está improvisado y el corte del nazareno es una locura cuando ya te lo sabes te ha escuchado el disco 7 veces y ha escuchado la banda en el youtube otras dos ciertas pues ya te sabe el corte pero la primera vez que lo escuchas o si no eres cofrade y van antes de tocar el viento yo creo que todo el mundo como yo en su momento se queda diciendo pero que estás haciendo pero esto que hace te queda embobado en nuestra grima la se pasa mucho que la gente si nos ve desde fuera alguien que no que no conoce la disciplina parece que estamos moviendo la arma casi sin aleatoriamente aleatoriamente sin motivo cuando cuando ve a un tirador en condiciones casi nunca está moviendo la arma de una forma aleatoria o sin sentido casi 100% de las cosas tiene sentido lo que está haciendo claro tiene sentido para la persona que conoce eso que es capaz de conocer los patrones de decir vale estás haciendo tal estás haciendo cual es lo que hemos dicho puedes ver la obra pero quizás no comprenderla puedes llegar a verla pero puedes llegar a entender parte de la obra quizás pero no quizás no llegas a comprender la comprensión de la obra en sí como estaba Ángel diciendo o sea puedes estar viendo ese contestado del caja principal y las otras cajas y gustarte quedarte bloqueado incluso pero no llegas a comprender el contexto de por qué lo están llegando a hacer o sea igual que nosotros puedes llegar a ver un encordado y decir pero no llegas a comprender por qué está haciendo el escribista ese encordado por qué se escucha por qué se tumba así puedes llegar a decir qué hace yo me acuerdo que estudiando historia del arte en el segundo de bachillén la profesora nos comentó oye para o por lo menos así no voy a entender que para apreciar algo hay que saberlo y desde entonces yo siempre que voy a ver algún monumento alguna iglesia o algo intento saber el por qué se ha hecho así claro voy a visitar la Alhambra pues yo quiero saber antes de ir todos los palaces de qué siglo son la historia se ve alguna leyenda de atrás para cuando yo esté allí y en sí tú lo disfrutes porque si yo eso no lo conozco lo único que voy a ver allí son piedras y piedras muy bonitas puestas pero si no te sabes la historia sabes que estas piedras aquí esto que está aquí en el suelo en verdad era una casa que era del sultán que vivía aquí y hay una leyenda que cuenta que es que es diferente es que esa es la diferencia entre apreciar algo y no y pues pasa igual con Semana Santa a lo mejor tú sabes por ejemplo que el abuelo de Jaén una locura pero a lo mejor no sabes que la marcha que le tocan toda la madrugada es una de las marchas más antiguas y funeral que existen que es brutal que la leyenda del abuelo de Jaén que se lo encontraron allí que hospedaron a una persona todas esas cosas sabes que el paso de pan de oro tiene no sé cuántos años que lo hizo tal persona tal tallistas en fin que delante de la procesión del abuelo de Jaén van unas personas con unas trompetas pero que no son unas trompetas digamos un poquito diferentes parecen suizas porque creo que tocan para abajo pero la campana se sube para arriba y que se hace de no sé cuánto se tendría que investigar porque yo si por ejemplo ve a esa procesión yo quiero saber de qué siglo llevan haciendo esa tradición para apreciarla porque si no voy a ver a personas de antroposición haciendo así con la trompeta y no lo voy a apreciar yo quiero saber a lo mejor que tiene 300 años porque si no no lo aprecio o vale si esta hermandad el santo entierro que hacen lo del santo sepulcro bueno los golpes que hacen son santo sepulcro y a lo mejor la gente lo ve dando golpes como los dos y dicen pues muy bien pero si no sabes que están diciendo dos palabras y cinco sílabas que es santo sepulcro pues mira que curioso y esas cosas te hacen valorar y disfrutar más o de la semana santa o de una visita turística o si te vas con tu pareja a París y ves la torre Eiffel pero te has hecho una foto y no entiendes la torre Eiffel que haces ahí que eso fue de una exposición que hicieron allí universal es que la historia y todas estas cosas que eso por eso también me ha apasionado mucho es lo que te hace disfrutar de prácticamente todo casi todo vamos sí sin la historia no podemos entender nuestro presente y si no lo entendemos si no tenemos conocimiento suficiente no podemos apreciarlo y sobre todo estaríamos como lo dice el propio estaríamos obligados a repetirlo quizás si no la sabes sí si no aprendes de los errores pasados puedes caer en el mismo error de nuevo no aprendes de ese error lo cual al final es lo mejor que puedes hacer de un error aprendes ahí está es que para aprender hay que fallar si no fallas no aprendes porque si aciertas 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 tu ego sube y tú te acostumbras a que a que todo lo haces bien sí te lleva un reforzo positivo que te enseña que que lo tienes que seguir haciendo así sí pero cuando llegue la hostia va a ser peor ahí está es lo que le ocurrió la banda esta que dijiste tú de Sevilla no se renovó durante años se quería que era la mejor la mejor hasta que llegó hasta que no se quiera llegar a decir que ocurriese pero hasta que bajó el libre de tal manera no se dieron cuenta del propio ego que tenían y tú tienes que tener los pies en la tierra siempre y decir aunque yo sea el mejor pero pero que puedo aprender porque habrá algo que no haga bien yo no soy perfecto sea cualquier ambitud o que sea yo no soy perfecto entonces estos también lo hacen bien a ver si puedo coger algo de de estos que hagan muy bien que nosotros a lo mejor lo hagamos un pelín más y con eso mejoramos y somos todavía mejores y hay gente de todo tipo de ámbitos de la vida que se acostumbra a lo hago bien lo hago bien lo hago bien tu ego sube es un crack y si se te dice lo contrario esto está loco a mi no me va a ganar fuera y cuando te pegas la hostia te la pegas por dos te la pegas por dos para ir cerrando ya un poco y retomando el tema principal que nos hemos ido así un poco esto es guay esto es guay irse por la rama porque han salido ideas bastante interesantes pero retomando ya para cerrar a partir del año 2000 hasta la actualidad como se ha ido desarrollando la cosa en Linares más o menos de una manera breve dentro de lo que pueda te refiero a la banda de cabecera si ya que estábamos tratando en concreto la de la inspiración y estábamos yendo por ese camino pues continuando si no por ejemplo yo lo que opino cuando empezó la marcha de procesión en el siglo XIX no existía la banda sonora lo que se adaptaba a lo que cogía esta gente era poder esa ópera italiana y claro por la banda de cabecera llegaba un momento en el que como he comentado antes el 80 con Antonio Martín se adaptan algunas de estas óperas zarzuelas importantes serias de de Alfredo Marto y se van siguiendo adaptando pero muy poquito muy poquito y ya a finales de los 90 cuando se empiezan a adaptar esas bandas sonoras porque en fin se han seguido adaptando a lo mejor alguna ópera alguna hora pero lo que escucha la gente son bandas sonoras hoy en día a lo mejor alguien no se pone oye la quinta sinfonía de un compositor nuevo alemán no no a ti lo que te cala es la banda sonora de Gladiator 2003 porque es una melodía muy única que sacó la aspiración en su momento ¿por qué? porque la melodía es perfecta preciosa y le pega y aparte que se me ha olvidado comentar uno de los factores más importantes que comentó Antonio Martín Padre no fue el hijo creo perdonadme que estuvieron los dos fue que estas adaptaciones se realizaban porque se dieron cuenta que la gente volvemos a lo de antes al adaptar algo que la gente ya conoce cuando la gente escucha la banda sonora de Gladiator y han ido a verla o te la han puesto en la televisión diez mil veces con el trailer cuando tú estás escuchando la banda de cabecera de la aspiración tocas Gladiator tú ya te la sabes entonces ya te está gustando no es la primera vez que la escuchas es la primera vez que lo escuchas mientras que la estás tocando la banda de cabecera de la aspiración pero tú la escuchas ya setenta veces ese es un factor muy importante que la banda de cabecera en un primer momento en la década de los dos mil lo hicieron muy bien sobre todo la banda de cabecera de la aspiración empezó a adaptar cosas que todo el mundo conocía y fueron perfectas a mí eso que dice me ocurrió a mí creo que es con El Santo Entierro que pertenece a los salescanos con la canción de Juego de Tronos que la cantaron o sea tocaron una vez que estaba viendo yo un trono y vamos una de las pocas veces que había estado se viendo un trono escuchar de fondo Juego de Tronos y me fijaron los puntos unos pelos de punta y todo una cosa que a mí eso es muy difícil de conseguir de ver una imagen vamos en ese sentido pero sí, sí, sí es lo mismo que hablabas de las zarzuelas es aprovechar lo que la gente ya escucha lo que la gente ya conoce lo que la gente ya le hace sentir y aplicarlo a esto para que la gente le guste más claro si la gente de Linares que escucha o escuchaba por Alfredo Marto pues que vamos a adaptar por una obra de Alfredo Marto o vamos a tocar como se hacían marchadas Alfredo Marto claro y ahora la gente lo que escucha son mandos sonoras de película porque están constantemente consumiendo esa película al final lo que acaba adaptando la banda de cabecera es lo que acaba escuchando la gente es decir la banda de cabecera está adaptando a obras y a la vez la banda de cabecera se está adaptando a los cambios en el consumo en los medios de entretenimiento de la propia sociedad sí, sí y por ejemplo es que la banda de cabecera han adaptado bandas sonoras pero digamos que su esencia es la marcha lenta los palios tienen una velocidad más rápida el cristo normal y la banda de cabecera lenta y eso es una marcha de cabecera con la plantilla instrumental que es pero lenta y sobre y sobre eso se puede adaptar cualquier cosa por ejemplo una de las marchas que más boom ha tenido Virgen de los Ralles en el último año es la Esperanza de María por la banda de cabecera de Nazareno la adaptó para tocarlo a ellos ¿por qué? porque el que le gusta la Semana Santa se la sabe entonces cuando la escuchan ya la escuchan y entonces ¿cuál es cuál es el objetivo de la música de Semana Santa? porque a mí me da la sensación que el objetivo es hacer sentir a la gente más lo que está viendo es añadir a lo que está viendo un estímulo auditivo que le haga sentir más lo que está viendo sí es que por ejemplo dijo John Cage que es un compositor muy moderno contemporáneo que tanto la música como el silencio o sea el silencio también es música entonces obviamente la música en Semana Santa enfatiza pero el silencio también enfatiza ¿por qué? porque si tú escuchas una marcha con un paso en concreto genial pero luego está armando como la Vera Cruz que el mismo silencio también enfatiza claro pero enfatiza en contraste a los demás exactamente si fuera todo el mundo en silencio no en silencio no transmitiría lo mismo exactamente 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 en el momento en el que los demás llevan música y a ellos van en silencio ese contraste hace que digas uy espérate que todo en silencio y te sobrecoge ahí está eso es lo que sucede ajá es curioso y concretamente esas bandas de cabecera o sea es que creo que es una pregunta quizás muy obvia y muy muy tonta pero ¿cuál es el objetivo? o sea ¿por qué empieza la banda iniciando la 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 procesión? ¿por qué por qué poner una banda ahí? porque puedo entender lo de que acompañen a un a un paso para enfatizar la imagen pero la la banda de cabecera incluso también de un punto de vista simplemente organizativo de estar tú fuera y pensar es que si la procesión no es demasiado larga los que están adelante y los que están detrás del paso si están tocando los dos se pueden liar si están escuchándolo uno al otro la banda de cabecera en lo que organiza la procesión es un problema organizativo entiéndase bien es un problema porque es como si tuvieras tres pasos porque en vez de tener dos bandas de música tú si organizas una procesión en la calle con dos bandas de música las separas Cristo y Virgen no hay problema pero cuando ya tienes tres tienes que separar las tres y tienes que coordinar las tres vale entonces es difícil pero bueno que el objetivo de una marcha de una banda de cabecera una banda de cabecera en sí es simplemente abrir cortejo a su hermandad por eso antiguamente eran las bandas de la hermandad que iniciaban su hermandad eso es banda de cabecera entonces las marchas que interpretan tienen que ser solemnes pero que tienen que abrir el cortejo claro a mi siempre me da la sensación de que van un poco como avisando hay que darle palo a todo el mundo lo que utiliza a gente que defiende las cabeceras diciendo que esto lo podemos tocar porque no estamos acompañando a una imagen eso no puede ser porque entonces podemos tocar cualquier cosa eso no se puede hacer pero las marchas de una situación de presidencia tienen que ser del mismo carácter del carácter de la hermandad que sea si un carácter es más peli más alegre no pasa nada para un carácter solemne como aspiración santo entierro de descendimiento además es que ya no sólo por el tema religioso de que hay que respetar la idea religiosa y del momento que está viviendo de la pasión de Cristo que no es el momento más alegre de su vida hay que quien quiera quien sea religioso y respete eso tiene sentido que no toques lo que te dé la gana aunque vayas solamente delante pero además ya como digamos obra de arte general como algo que busca transmitir algo si un elemento no encaja con el resto no va a funcionar claro es que no no va a funcionar como conjunto va a perder el propósito que está buscando lo va a perder porque hay un trozo que no está encajando no está en la dirección en la que tú quieres ese propósito sí, sí es que por ejemplo ahora mismo se me vino a la cabeza cuando está hablaban de la aspiración del descendimiento perdón me acuerdo que uno de los años de los que estuve de los primeros montábamos una marcha que ahora mismo no me acuerdo el nombre que era preciosa y la banda sonora era de Luchartes 2 o Luchartes 3 de un videojuego y la marcha era espectacular y era acorde a lo que quiere expresar a lo que quiere expresar digamos la hermandad en la calle esa solemnidad ese hay que ya te digo no es la adaptación por las adaptaciones la hacen todas las bandas todas ya sea de Cristo de Corneta de agrupación musical lo hacen todas la cosa es elegir qué adaptar porque si de repente elijo una cosa que no no está acorde a lo que está por lo mejor ahí ya hay un error y ahí es normal que se pueda llegar a criticar que pegue con el contexto no ahí está no te vas a poner a tocar a Star Wars quizá hay alguna de la Star Wars que pegue no me imagino pero te vas a poner a tocar la banda sonora claro sí al final eso la obra de arte tiene que tener una coherencia interna si si no tiene una coherencia interna no funciona se quedan cojas tú no puedes estar por ejemplo con un si le falta la semántica claro llevándolo a mí tú por ejemplo incluso siendo una agrupación musical o una banda de tambores en un Cristo Crucificado no le pega a lo mejor tocar una bulería flamenca como hay unas marchas que son directamente bulerías bulerías en San Roma o marchas que son bulerías que el mismo Caja se pone ahí caminando a por tientos y el Caja se pone ahí a hacer una bulería toda la percusión espectacular pues es muy animal pero a lo mejor para tocarlo en un Crucificado que está muerto a lo mejor no ¿sabes? entonces ya depende más en lo que es esa marcha que sea adaptación o no es que parece que a veces se le puede olvidar una hermandad a eso ¿no? que lo que toques tienes que ir en coherencia a lo que a lo que representas si es el un Cristo muerto no va a tocarle algo alegre es que parece que es muy simple pero a la gente se le suele olvidar porque como yo a mí me gusta que toquen eso que suena muy chulo va a haber descoherencias la gente ya no va a ver a ese Cristo y se va a emocionar de ver a ese hombre crucificado de todo lo que significa ese momento de tal cual porque está sonando una bulería de fondo no tiene sentido no va a generar años más sentimiento de punto de vista pero lo que estaba comentando antes de que cada vez el apartado musical cada vez tiene tan importancia y está teniendo tan importancia que incluso al Cristo crucificado se le están tocando ciertas marchas que la gente te pide que la toque porque esa marcha es la que está de moda y aunque esté crucificado es que se tiene la toque casi así entonces estamos viendo también otro ejemplo de que esa música se está poniendo cada vez más por encima se le da al público lo que le quiere ahí está ahí está al fin y al cabo el público el que manda la gente que va a ver esa imagen esa banda es la que decide se le da al público lo que quiera costa de perder la coherencia en relación entre la música y la imagen ahí está a mí me parece curioso eso que has comentado de que hay marchas siempre me ha me ha apetecido conocer sobre eso de que hay marchas que tienen componentes más flamencos componentes más componentes elementos más flamencos o volería incluso tal eso en qué momento llega eso es reciente o ya siempre ha estado influenciada esta música por esa música folclórica a ver por ejemplo hoy en día o por ejemplo la última década los compositores están tendiendo más a una composición de marcha prácticamente muy parecida a lo que puede ser una banda sonora con acordes que se pueden extraer de otra banda sonora en fin que te hace incluso pensar si estás escuchando una marcha o no porque tú escuchas misericordia o escuchas la memoria de un amigo y tú no sabes si estás escuchando una marcha o no o sea yo por ejemplo siendo profesor haciendo un examen yo he puesto a la memoria de un amigo en Granada y mis alumnos se han quedado fritos estaban haciendo un examen tranquilísimo profesor ¿por qué pones esto? y digo pues ya veréis y luego ah pues me ha gustado el profe hemos estado súper tranquilos y se supone que una marcha muchas veces con neta pum jaleo no 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 y en el momento que entra el folclore lo desconozco pero yo creo que ha estado siempre ha estado ha estado siempre por ejemplo pasan los campanilleros que es una marcha muy mítica y que incluso tú la escuchas y dices esto es Andalucía una marcha que este año cumple 100 años 100 años con sus campanilleros y una melodía que tú la escuchas y dices es que perfectamente esto es Andalucía en Semana Santa y pues tiene 100 años yo diría que prácticamente desde casi siempre luego a lo mejor la banda de conetambores que surgen un pelín más bueno surge como hace 100 años ahora mismo con la grupación musical de los 50 pues bueno van poco a poco asimilando pero ese carácter Andaluc eso influye que si yo tenía la sensación de que quizás si era algo más moderno algo muy de muy sevillano muy de conetambores muy de ese estilo y lo tenía subido como eso esa esencia flamenca yo creo que ha estado siempre pero si es verdad que por ejemplo es que hay muchos estilos pero por ejemplo el estilo de las tres cadetrianas que es un estilo muy flamenco aunque estos últimos años está haciendo otras cosas pero ese estilo tan flamenco que sacó en el disco este de la pasión 2009 luego era el disco es que era flamenco es que las cajas chinas te están haciendo unos tangos flamencos por ejemplo es que ya de primera dices es que es flamenco o te hacen una bulería pues directamente es que te están haciendo un palo flamenco que no es que está flamenca es que te están haciendo un palo flamenco es que no te están haciendo una marcha te están haciendo ahí un trozo que es que es una bulería un trozo que es un tango luego ya cogen el ritmo de marcha pero ese trozo es lo que es entonces pero bueno que todas van cambiando incluso Triana que ha sido como lo más flamenco o uno de los estilos más flamencos que se puede decir dentro de la banda de conetambores estos últimos años se están encantando mucho por esa banda sonora épica con esas marchas épicas esos finales que te recuerda a ese trailer que te están poniendo ahí en la tele y que dices me voy a ver la película a mi siempre me da la sensación de que ese tipo de bandas que tocan más como si fuera una banda sonora pero compuesta para la semana santa me suenan como a la banda sonora de la semana santa como si estuviera viendo una peli de una película de Jesucristo de la pasión de Cristo con esa música de fondo si es que suena eso suena siempre me ha parecido curioso que en una película de la pasión de Cristo entrarían perfectas ese tipo de música pero por ejemplo el que empezó digamos con este estilo de marcha fue hace 25 años Nicolás Barbero cuando compuso Sangre en tus clavos que este año se cumple el 25 aniversario y fue la primera persona que hizo música descriptiva música descriptiva que es que la música te va contando un pasaje en concreto y lo que es la marcha tú ves el guión original y te va explicando lo que va sucediendo entonces ya la melodía no es una melodía simple sino la melodía tiene una intención y te va describiendo algo yo recuerdo cuando un pequeño comentario yo me acuerdo de chico un vídeo en youtube en el cual eran las imágenes de esa película de la pasión de Cristo con la marcha Sangre en tus clavos no sé si ese vídeo lo habéis visto pero ese vídeo es muy mítico y estaba como tocado la marcha piano y tú decías es que perfectamente puede ser esta la banda sonora de la película pero porque es música descriptiva y es música que se asemeja más a lo que viene siendo yo recuerdo incluso cuando yo tocaba en pasión en la banda de aquí de Linares que precisamente cuando montábamos alguna marcha de Nicolás Barbero y tenía esa debajo de la partitura lo que estaba pasando en cada en cada pasaje ¿no? iba con pas casi con pas por con pas te iba escribiendo lo que lo que estás lo que estás interpretando como músico era más fácil porque sabes con qué intención tienes que tocar esa tal se lo tienes que tocar más suave más dulce más fuerte o más estridente incluso por lo que está sonando si lo que está sonando es un momento desagradable si es un momento agradable si es un momento tranquilo si es un momento intenso como músico te hace te hace también la vida más fácil por lo tanto consigues transmitir mejor al que te está escuchando porque sabes lo que tienes que tocar no estás tocando un pasaje que más o menos te suena bonito o más o menos te suena agradable o más o menos te suena fúnebre sino que sabes concretamente qué estás buscando transmitir sí, sí, sí luego por ejemplo hay uno de los compositores jóvenes digamos modernos que es de cercana a la localidad de aquí de Úbeda que es Cristóbal López Gándara que digamos que es uno de los mayores representantes de este estilo de música descriptiva porque hay gente todavía compositores que componen marchas entre comillas normales preciosas con sus motivos melódicos pero sí es verdad que hay otros compositores como Cristóbal que compone digamos con esa descripción contándote lo que va pasando y es muy curioso que Cristóbal sacó tres marchas para la cigarrera e hizo una trilogía hizo una trilogía cada marcha contaba digamos una primera parte una segunda una tercera de varios pasajes con los tres pasajes de Jesús que era ante Herod el hijo de Dios ante Ana el hijo de Dios y el otro no lo recuerdo pero eran como esos juicios que tuvo Jesús ante Caifán ahí está ante Caifán entonces están esos juicios que tuvo que lo llevaron de un lado para otro pues lo sacó en orden un año sacó una marcha otro año otra y otro año otra y sacó digamos esa trilogía y por eso música descriptiva en cada una de esas marchas se va describiendo y en una a lo mejor se coge el motivo melódico de otra a lo mejor una marcha con tres o cuatro notas a lo mejor eso representa de que ya se ha juzgado y si en los tres se juzga ese mismo motivo melódico va a aparecer en las tres marchas aunque las tres marchas es diferente pero eso va a aparecer en las tres claro realmente consigo una obra de arte más compleja mejor hecha yo creo sí eso lo empezó a hacer Wagner hace ya un par de siglos detrás que empezó a hacer esos leitmotiv esa música tan descriptiva que bueno que luego llegaron empezó en la ópera a llegar a las películas y está bueno lleva llegando ya unos años a las marchas y a la semana santa es muy interesante eso para ir cerrando ya enfocándonos en la actualidad o sea si nos pusiéramos a hablar de lo que está pasando hoy que es lo que destacaría en cuanto a la música de la semana santa en general de Linares o vamos a dejarlo en Linares porque si es general ya musicalmente Linares yo creo que pienso que hay un boom de las de las agrupaciones musicales de la banda de con el tambor de las bandas que acompañan a los Cristos del Misterio y eso está haciendo que las bandas de cabecera no están teniendo sus mejores años pero también pienso que le está pasando que no están sabiendo alguna de ellas a adaptar la marcha como hacían hace décadas pasadas que adaptaban marcha al momento que era o adaptar por ejemplo Warriors de Imagine Dragons pues a lo mejor la melodía no pega no pega a lo mejor hay que adaptar otro tipo de obras a lo mejor hay que adaptar otras canciones que sí entonces yo creo que ese es uno de los motivos que las bandas de cabecera no están teniendo no están teniendo éxito yo creo que hay que saber elegir adaptaciones que sean acorde a lo que a lo que llevan pero también que la gente lo conozca que es uno de los factores por los cuales empezamos a adaptar que no se pierdan esas dos cosas que si adaptan algo es porque ese algo ya la gente ya lo conoce porque si adaptan Warriors por ejemplo los que son unos frikis del LOL no las vamos a conocer pero tu padre no tu padre no la va a escuchar y cuando termine la marcha no te va a aplaudir porque nada más que la conocemos los que la conocemos por mucho que seamos conocidas pero fuera de España porque es un grupo inglés si no me equivoco vale o la canción en inglés entonces hay que saber que adaptar y hay que adaptar una melodía acorde a lo que entonces por eso la banda cabecera lleva unos años que no están acertando en mi opinión y luego hemos tenido años muy buenos con pasión con Rosario y con Rescate a un nivel las tres espectaculares y eso yo creo que era algo insostenible era algo insostenible tener las tres al nivel que las teníamos y pasión obviamente se ha sigo manteniendo y tanto Rosario como Rescate han pasado por un bajón y están están reflotando están reflotando pero es normal es que esas tres bandas con la cantidad de componente que tenían las tres y el nivel que tenían las tres en una sociedad como Linares pues era un milagro que era era una cosa para enorgullecernos pero una cosa muy difícil es cuestión de tiempo que a paso entre medio pase lo mismo sí, sí es cuestión de tiempo los tiempos mejores no duran siempre ahí está pero lo que comentábamos cuando lleguen esos momentos incluso antes hay que saber analizar y hay que saber que no seas el mejor siempre y cuando estés abajo o estés bajando sabes encauzarlo porque si sigues haciendo lo mismo vas a seguir yendo por abajo hay que cambiar incluso cuando estás arriba en la ola también tener la humildad suficiente como para seguir analizándote seguir viendo tus fallos y seguir trabajándolo claro y si te confías no puedes hacer siempre el mismo estilo tienes que ir cambiando tienes que ir probando cosas se hace siempre lo mismo me llega un momento en el cual ya sí, si no sigas aprendiendo si no sigas avanzando exactamente hay que aprender hay que avanzar hay que cambiar siempre si no seguíamos tocando la misma marcha que se tocaba hace 20 años y luego referente a la banda de música es que en general es lo que comentaba antes ni nada musicalmente tenemos unos músicos y unos artistas es que es brutal el otro día el otro día venía al ensayo de pasión un amigo mío un conocido mío Sergio que toca el trombón que en su momento estaba cuando era chico en la juvenil o en la escuela de música que yo he tocado con él allí en el conservatorio oye que esta persona está en la orquesta nacional y con esta persona hay muchos más artistas de Linares que están en muchísimos sitios de España o sea uno de los mejores percusionistas de España es Toma Arboleda que fue el caja principal de Nazareno es que ayer les puse a mis alumnos vídeos de Toma Arboleda para explicar la percusión porque digo que de una semana para Semana Santa les estoy explicando aquí percusión si no pongo a Toma Arboleda siendo de Linares ¿qué hago? y es un catedrático de percusión que es de los mejores de España de Linares y así con muchísimas más cosas o sea el nivel de música de Linares es bruta y uno de mis de mis conclusiones del TFG fue gracias en parte a la banda de cabecera de La Aspiración que fue promotora de varias bandas más que fueron a copiarla y que eso fue una bola de nieve de más gente que se empezó a meter en banda de cabecera o en otro tipo de banda esa gente se empezó a meter en el Cuesadatorio cuando ya fueron padres metieron al hijo en el Cuesadatorio del Tino y la Semana Santa ha sido un impulso de la música en Linares que ha hecho que tengamos los pedazos de artistas que tenemos hoy los pedazos de músicos y al nivel que tenemos sino parece que algo a priori que mucha gente deja como algo eso es una tradición de toda la vida eso tampoco tampoco tiene una importancia muy grande la gente lo como lo dejan en su vida de una forma muy secundaria eso yo lo he vivido desde mi punto de vista o sea mi hermano de hecho llegaba a Lilara creo que como todo quizás saliendo los pocos de música que te enseñan en el colegio en primaria toca la flauta un poquito de partitura un poco más y hoy en día pues toca 5 o 6 instrumentos está metido de cabeza en varias bandas o sea que sí la verdad que Lilara es verdad que que tiene esa cuna de la música esa sí pues yo creo que hemos llegado a unas muy buenas conclusiones o sea que por lo tanto Alejandro muchas gracias una vez más por tu visita y tu conocimiento muchas gracias a ti Cristian mi Fran y Ángel un placer haberte tenido con nosotros en este grupo de estudio y esperamos volver a escucharte que ha sido un placer esperamos haberte tenido con nosotros un placer para mí yo cuando queráis me tenéis para lo que se llamaría habrá que traerle una vez a hablar de música sí pues muchas gracias en este grupo Gracias.